AM 1220 Ecomedios ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos Buenísimo para subirte al Bondi en hora pico Buscar los goles que te perdiste Y sentir que los estás viendo desde la Popu Personal, internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar barra packs prepago Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Te vas de viaje a Miami Y obviamente siempre te piden algo Unas zapatillas Una camperita Juguetes para los nenes Encima te pide que les mandes una foto Para chequear que está bien Lo que estás comprando Y obvio No estás conectado Porque te da miedo Prender los datos Y no hay ni cerca un wifi Bueno Ahora con Claro Lo podés hacer sin problemas Porque tenés Roaming America incluido En todos los planes Desde 4 gigas Así que navegás Hablás y mensajeás En toda América Como si estuvieras acá Ya lo sabés Si vas a viajar Tenés que tener un plan claro Con Roaming America incluido Si ya sos cliente Llama al asterisco 611 Y cambiate de plan en el acto Si no Comuniquete al 0800 123 Claro Y pedí tu plan con Roaming America incluido Desde 530 pesos por mes Claro Es simple ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio Todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas De su mortadela En distintas presentaciones Familiar Bocha Y al vacío Pueden encontrar A la mortadela Cabaña Argentina En las mejores fiemerías del país Más información En www.cabargentina.com Y sus redes sociales Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo Techín Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Con personal Podés disfrutar de los nuevos packs prepago Un giga más whatsapp gratis por 7 días A solo 60 pesos Está buenísimo para hacer miles de posteos Subir stories, boomerangs Y sumar amigos en las redes sociales Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Barra packs prepago ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos atención integral De primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% De los alimentos que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¡Gracias! 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 ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes Esto es polémica en el business Che, bajé 3 kilos y medio Sí En una semana ¿De dónde a dónde? Contá, contá la dieta que estás haciendo Dietra proteica Ah, bueno, muy bien Yo la hice, bajé mucho Pero perdía mucha fuerza No podía hacer mucha actividad física Y bueno, no, pero yo corría algo y pude ¿Cuántos días de solo proteína? Yo llevo 9 Ah, hiciste 9 días hasta llegar al peso Y después empezó No, no, tengo que seguir bajando No pudiste Y después todos los jueves proteínas No, todos proteínas No, y después todos los jueves de tu vida Solo proteínas Ah, sí, a eso no sabía Ahí no llegué todavía A esa parte, a la bolilla 5 no llegué ¿Esa es la dieta que... Bien ¿Todo bien? Ahora te presentamos, pero dale Esa es la dieta que hizo Brad Pitt Para la película Aquiles Ah, no me digas La dieta Atkins Es la dieta proteica Ah, esta es la... No, Gress Sí Después le dio Gota Estuvo con un tema de gota Ah, sí, bueno Pero se pasó de rosca Por eso No, bueno Acá la idea es... Pero perdóname La degustación de champán De dentro de un par de minutos Exacto Pero ahí tomo un touch Tomo casi nada Ah, ok Pero por ejemplo Lo bueno que tiene la proteica Es que podés comer cosas Que de otra manera El jamón crudo Que no está llegando Porque no vino nuestro amigo Nuez Me calza barro Salame Queso duro Es espectacular, ¿no? Bueno Mucho verde Colesterol para la mércoles No, no Ah, no Yo durante una semana No pude comer verde No huevo fruta No pude comer nada Que no sea proteína O sea, era un bife O un pollo Pavita a la mañana Desayuno Huevo revuelto Y bajás velozmente Es espectacular Velozmente Lo bueno es que te levanta la moral Porque no hay nada peor Que pararte arriba de la balanza Cagarte de hambre Y no pasa aquí No, por verdad No, esto funciona Por ahora funciona Yo fui a un médico Que hace ayurveda Me dio todos los lineamientos Todavía no leí el libro Pero en cualquier momento empieza Cuando tengas que desayunar Un poquito de hipoclorito Es sodio propio Ya vas a contar Yo creo que para el maratón de Venecia Que vamos a ir a correr Con el amigo Mingo Por ahora Y a ver si alguno más Se suma de polémica Invité a todos Para correr O para caminar O para nada O para mirar No tuve tiempo De mirar el planito Por donde corren Está, no sé Nadando Sería triatlón La mejor carrera para ir Era el maratón de Bilbao Pero coincide con el coloquio IDEA Y estamos sonados Vamos a ir a un coloquio De empleados De empresas multinacionales Ex-argentinas Sí, claro Totalmente Bueno Nada Esto es Polémica del Business Oí está Willy Narvi Con su tema Yo tengo dos temas Hoy siete ideas Que se convirtieron en negocio Y seis de las normas Más insólitas Del mundo deportivo Ah, que lo parió Lingo Yo vengo de una semana En Nueva York Con una comitiva grande Argentinos Que fuimos para ver temas De inversión Voy a desarrollar ese tema Y otro tema Que está muy interesante Es cómo está impactando Los cambios En los mecanismos De compra y consumo En el negocio logístico Y en los comercios De calle Mingo nunca Florencio Varela No, nunca Pero estuve el fin de semana En un lugar un poquito Más áspero Sí, por ejemplo Siempre Siempre me toca alguno Atrás de la cancha de San Lorenzo Tendríamos que haber ido hoy A ver a Atlas Tendríamos que haber ido Oh, y Atlas Hoy debutó con la camiseta nueva De Consulmet ¿Qué es? Ganó tres a uno Y ya está quinto En el campeonato Estamos bien Para el reducido Yo tengo Oler resultados Que me dan Los resultados De Atlas Y de Banfield Exactamente Y cuando empecé Gol de Paraguay Yo digo No puede ser No pego uno Tres goles seguidos Tres goles de Atlas Y ya no Y hoy debutó una camiseta Que después A ver si nos llega Después se la pasamos Martín para que la manden Si me llega De Maxi Los del partido Pero si no puedo mostrarle La camiseta Se la mando ahora Se la mando a Martín Para Martín Mandarle a los muchachos La camiseta de Consulmet ¿Sí? Allá mandarla por el coso Ahí está Que es la segunda camiseta De las camisetas Homenaje Empezamos en agosto Con River Cuando usamos Esa camiseta marrón Con la banda celeste En honor a River Y ahora Tiene una doble función Esta camiseta Es similar A la primer camiseta Que usó Atlas Cuando empezó La otra pasión En el 2005 Celeste Con vivos marrones Y ahora Celeste Porque Maxi Ambrosio Es hincha del Napoli Y entonces Quiso Poner el color Del club Que tiene en Italia En la camiseta De Atlas Que era marrón y blanca Y era igual A la de Platense Y también Homenaje A clubes Que tienen camiseta Alisa Ejemplo Independiente Ejemplo Huracán ¿No? Entonces Hinchas de Huracán Y hinchas de Atlas Pueden comprar Si quieren Esta camiseta Y vos me vas a encargar ¿No? Sí Yo te voy a encargar Por supuesto Un cuadro más A la oficina Sí, claro Linda la camiseta Que va a usar Independiente Esta noche Sí, muy buena La camiseta Independiente Hoy juega contra Defensa y Justicia Y va a usar Una botonada De 1948 Que tiene una historia Ahora después Pareciendo tranquilo Mariano Tiene una historia Interesante Porque cuando sale La camiseta Independiente Me escribe Que todavía no me la manguió Santi Así que Ya te la mangué Sí, sí Pero me Me escribe Daniel De Besián Daniel De Besián Era el número uno De Puma Cuando pasó Hace 15 años Esto que les voy a contar Hoy Daniel Le vendió a Puma El que fue En Unisol Fue el que desarrolló Puma Y después Se la vendió A la Casa Central Digamos A Puma AG Pero Antes de correr El Maratón de Madrid En el 2001 Me dice Yo iba para allá Y Daniel me dice Che Claudio Si vas a Madrid ¿Me podés conseguir La camiseta Del Tenerife? Porque Es un club Que lo tiene Puma Me gusta El modelo Del Tenerife Y queremos Replicar algo acá Y como todavía No había tecnología De punta Y tampoco había Correo ágil Yo la pido en Alemania Me la traen Dentro de 5 meses Y ya se me fue El furor Entonces Le digo Bueno Te la consigo La del Tenerife Yo tenía una relación Muy grande Con Puma Histórica Con Daniel Sobre todo Que me vistió Para correr Y todo eso Con lo cual Se le iba a comprar Y no se le iba a cobrar Claramente Bueno Llego al corte inglés E inocente El de Puerta del Sol Inocente Le digo A uno de los vendedores ¿Dónde puedo conseguir La camiseta Del Tenerife? Y se me cagó Está cerquita De la Gran Vía Es algo muy chiquitito Que tiene Todas las camisetas De todos los clubes Entonces me voy Al 10 Y era una cosa Un sucucho Igual que este estudio Y una cosa impresionante Porque estaban Todas las camisetas Que se les puede ocurrir De clubes de la B De clubes de la C De clubes de Europa ¿Las vendían las colecciones? No, las vendían Las vendían Entonces Veo la del Tenerife Ya está Veo una camiseta De Las Palmas Que también era Puma Y entonces La agarro Y veo la camiseta Del Elche El Elche Es un club Que ahora está En la B creo De España Que tiene Que es igual A la de Gimna O a la de Boca Ponele Pero Blanca con la franja verde ¿No? Como la de Boca Pero blanca con verde Y la camiseta Del Elche Era bien distinta Porque era una camisa Como la que va a usar El Independiente ahora ¿No? Era una camiseta Pero con botones Como replicando Una camisa Entonces agarro Llevo La camiseta También del Elche Era de Puma Y le traigo Le digo Daniel Tomaca Tenerla del Tenerife Y te conseguí Estas dos Que también Eran de Puma Y tal vez te sirve Para sacar modelos Y todo A los quince A los quince días O a los treinta días O un mes Me llama Daniel Y me dice Che Claudio Te quiero contar Una primicia Vamos a hacer La camiseta alternativa De Colón De Rosario Central Y de Gimnasia Con las mismas características Que la del Elche Con botones Y le digo Hijo de puta No me des una primicia Pagame una regalía Por lo menos Digamos ¿No? Bueno Eso hace quince años Ahora lo replica También Puma En este caso Con la camiseta independiente De 1948 Una camisa Vos tenés la tercera camiseta De Roma De los clubes de Roma Que yo te traje Sí señor ¿Te acordás? Sí señor El Trastevere Football Club Exactamente Hay tres equipos en Roma Yo no tenía la menor idea Para mí eran Roma y Lazio Y yo iba caminando Por el Trastevere Veo un negocio Muy lindo Muy bien puesto El Trastevere Football Club Tiene unas cosas increíbles Más lindo que la de la de Roma Ahí te traje Traje camiseta para mis nietos Sí, impresionante Y te traje El tercer equipo de Roma Y el Dinamo en Moscú Sí señor Qué memoria tiene Una que pesqué ahora Que acabo de comprar La camiseta Que está buenísima ¿Saben por qué Después de Penejo de Hinchaco No te conseguí la que me pediste ¿Cuál? La de ¿Cuál te pedí? Una de Boca ¿Eh? La de ¿Cuál? Una que estaban vendiendo en New York Ah, no, claro Que es la de Argentina La de Adidas Que salió con la palabra Argentina Que parece la de Boca No, no, pero Va a aparecer seguro Alguno que va a Rusia Seguramente la van a vender Adidas es Bueno Lo concreto es que El otro día Me toca en una de las mesas De networking Que hago Un hincha de Aldo Sibi Y cuenta en la mesa Si sabíamos por qué Aldo Sibi es verde y amarillo Y es verde y amarillo Porque todos los clubes De puerto Son verde y amarillo Porque son los colores Oficiales del puerto Como el taxi Tiene negro y amarillo El puerto es verde y amarillo Y tiene un pescado En el escudo Claro Pero lo interesante de esto Hoy justo conseguí Una Que dice Mar del Plata es pesca O algo así De Aldo Sibi Es que Puerto Comercial De Bahía Blanca Un equipo Que fue famoso Porque perdió 13 a 1 Con Banfield La goleada más grande Es la historia del fútbol argentino También es verde y amarillo Y conseguí por Mercado Libre Un pantalón Y hay un club en Madrid Que está en el puerto Y es verde y amarillo Son pequeños detalles Hoy yo tengo para el charlar Dentro de un ratito Si lo dejamos hablar El invitado Si claro Por eso hablar el invitado Tengo camiseta también Tengo camiseta La que quiero conseguir Es la República de San Marino Que entiendo Que uno de los equipos En realidad Que compite En una liga Pero Con todos los amateurs O sea Juega el mozo Y es el equipo Más batido del mundo Entonces yo quiero esa camiseta Más batido San Marino Mi papá se llama de nombre Marino Ah justo Y entonces quiero la camiseta De la República No te prometo nada No me gusta Tener la camiseta Del peor equipo Estando en Italia Si la llevo Conseguiste la traigo Ahí parece que apareció ¿Es esa? Sí Acá Google dice que sí Sí, sí Existe Existe en San Marino Puedo buscarlo Es el equipo más batido De la historia Creo que nunca jamás Ganó un partido Una sola vez Empató un partido Ah, muy bueno Muy bueno No, no, me encanta Vamos a buscarla Ahora soy hincha de San Marino Yo soy hincha de San Marino También Bueno, una cosa Que quería contarles Que ya me olvidé Porque ya me cortó Willy Ah, no, sí El tema que yo voy a tratar Que va a ser dentro de un rato Va a ser cómo Después de lo Del tema de la revisión De Carrefour Del ruido de Carrefour Primero Por esta situación Que llevó a la compañía Por el tema de revisión De crisis Y ahora Con ese medio subsidio Que le van a dar De los aportes patronales Y Cómo dispararon Los mayoristas Qué está pasando En el mundo De los retailers De los proveedores Es muy interesante La batalla Que se empieza a librar En ese lugar Pero lo vamos a hablar En un rato Porque ahora Mariano Pantanetti Que es muy divertido Porque nos conocemos Hace años Años Y Yo ahora que me metí En el LinkedIn Bueno Me escribe por LinkedIn Y me dice Che ¿En qué programa estás ahora? Porque siempre es divertido Escucharte Y bueno Vení Vení a ser Vení a ser protagonista Así que Mariano Que es un experto En mercados Desde hace muchísimos años Que tiene ¿Cuántos libros ha sacado? Siete Siete libros Sacados El último Que lo vamos a Sortear Al primero Que mande Facebook O al primero Que mande Twitter ¿No? Sí El primero se lleva Y es más Si lo tenemos El nombre rápido Antes de las ocho Que se vaya Mariano Lo dedica ¿Puedo participar? ¿Está mandando Twitter ahora? Se llama Finanzas Pop Y hace todo lo que no vemos En el dinero A ver qué es lo que no vemos En el dinero Y no vemos muchas cosas Este libro Es un libro Es un libro que sale Por Sudamericana Por el sello Aguilar De Grupo Sudamericana Un grupo Grupo grande Que tiene acceso Hoy día A todos los nombres Y la firma del mundo Entonces hay que ponerse creativo Para venderle un libro Para venderle un libro A un editorial grande Yo hice mis dos libros También en Sudamericana Para que entienda un poco La gente Cómo es el mundo del libro Vos tenés Dos caminos para el libro O lo haces vos Y te contratás Una imprenta Y te quedás Con toda la guita Menos el costo ¿No? Ahora Agarraste Catalina Para la distribución Porque las librerías No te lo reciben O si no Haces un acuerdo Con O te llaman A la editorial O vos le propones Y te dicen que sí Y entonces El negocio Es más menos Salvo que haya cambiado ahora A ver Me lo vas a Reflexar 10% del libro De etapa Para el autor 50% Del libro de etapa Para el que lo edita En este caso Aguilar Y 40% Para el retail Para el Jenny Para el Ateneo Para Cuspide O cualquier librería Eso estuvo un poco En negociación Desde que Cuspide Es Clarín Ahí hubo algunas negociaciones Por ejemplo Cambió mucho La distribución Antes tenía Una distribuidora central Que hacía llegar A todas las sucursales Y ahora Se tiene que hacer cargo De la editorial Entonces a veces Al interior No llega todo Se empieza a complicar Un poquito Pero bueno En una editorial grande Esta embradura Llega Llega el material Por eso hiciste Muy bien el hincapié En que si uno se autogestiona El problema es la distribución Totalmente Principalmente es eso Yo llegar a Salta Me es imposible Cambio con Con Aguilar Que es de Sudamericana Llego a todo el territorio Aparte Mariano Tu vida no es hacer libros No, no, no No sos Pablo Coelho No, no, claramente El hecho Y yo cuando pensé Mi estrategia Dije Yo cuántos libros Voy a hacer la vida Uno, dos, tres Hasta ahí voy a llegar Me parece que Lo que tengo que buscar Es que el sello Me acompañe fuerte Claro Tengo que tener un sello De goma Que lo pongo yo Yo tengo Tengo siete De los cuales La mayoría Son libros técnicos Este es un libro De ensayos Es un libro Digo por eso La producción De siete libros ¿De qué escribió Este tipo De siete libros? Pero bueno Tengo un libro Que habla de análisis Técnico bursátil No es un libro Coloquial Digamos Para todo el mundo Este es un libro Que busca llegar A un público masivo Es un libro Principalmente de ensayos Donde toco distintos temas De economía y finanzas Desde un lugar Que yo lo llamo pop ¿Qué quiere decir Llamarlo un lugar pop? Quiere decir Explicar estos fenómenos Que quizá en un libro De texto de economía Son un poquito más arios Más duros Desde un lugar Poco convencional Entonces surgen Este tipo de cosas Como bueno Un tema clásico De las finanzas Es el tema De la correlación Entre activos financieros Lo voy a decir Medio a lo bruto Pero voy a decir Bueno a ver Si vos compras No sé Oro Y compras No sé Un bono Se supone Que cuando uno sube El otro baja Y no deberían moverse En la misma línea Ambos juntos A veces sucede Que eso pasa Entonces ¿Cómo explico Este tema Sin contarlo Desde las finanzas duras? Entonces Empecé a buscar Encontrar mitos urbanos Dentro del mundo De las finanzas Como en cualquier actividad Hay cuestiones Que son así Como mitos urbanos Y bueno a ver Si esto es verdad Entonces por ejemplo Me puse a investigar fuerte Un mito que dice Que cuando una modelo de tapa De la revista Sport Illustrated Versión trajes de baño Es una modelo no norteamericana O sea de cualquier país Menos de Norteamérica Ese año sobreviene una crisis O al otro digamos Sobreviene una crisis Internacional Financiera Digo esto no puede ser Una pavada Bueno Me busqué Todas las tapas De Sport Illustrated Y tuve la dura tarea De ver todas las modelos Una por una Desde 1969 Abril sale Esa En abril mayo Ahora de hecho Ya salió la nueva Que por suerte No adelanto nada Digo si es norteamericano O no La nueva o no Ahora le cuento Ahora le cuento Entonces Busqué todas las tapas Y empecé a investigar Si era norteamericana Si no era Que había hecho esa modelo Entonces por ejemplo En el libro Lo volqué del 73 En antes Y se hacía un poco largo Si no Entonces la modelo de 1973 Es la actriz Que actúa en la película vieja Película Flash Gordon Dije bueno Esta es canadiense Que pasó Bueno Los que seguimos la finanza Sabemos que en el 73 Hubo una crisis importante Provocada por la crisis del petróleo Entonces yo explico La crisis del petróleo Cómo se genera Por qué Y ahí agrego Creo Creo yo Los lectores dirán Si o no Agrega un poco de valor En términos financieros Pero explicados de un lugar Que a mí me parece Un poco más divertido Total Y bueno Un dato de color 2001 y 2002 Las modelos de tapas son Yamila Díaz Raji Argentina Y Valeria Massa O sea nos hicieron la doble Nelson Viste Dos años consecutivos Para que pase lo que tuvo que pasar Impresionante La de 2018 Es Daniela Harrington Que es nacida en California Así que este año Vamos a tener un gran año En los mercados Zafamos Zafamos Ahora Qué interesante Porque Vos saliste De la zona de comodidad Sí Vos saliste De la caja Para buscar Explicar estas cosas ¿No? Es decir Porque Para vos hubiera sido Mucho más sencillo Ya leer Economista Premio Nobel Y O sea yo Una de mis aficiones personales Es la lectura Tengo libros De todo tipo De cuentos Ensayo Crónicas Y tengo A veces la gente me pregunta ¿Cómo hace ¿Cómo hace? ¿Cuánto tardás Para escribir un libro? Y digo Mira en realidad Tardo poco Porque al leer bastante Hago una especie De lectura estudio Digamos Llevo mis apuntes Mis notas En la compu En un cuaderno Entonces cuando llega El momento de escribir Ya tengo el material Como armado Es cuestión de hilarlo Entonces todas estas anécdotas O historias Son estudios Que tienen un par de años No es que salí a buscar Todo junto Y bueno Y eso me ayudó A construir Otro índice interesante Es el índice Que se llama El Scry Carper Index Que dice que cuando Se termina O está muy avanzado El rascan cielo Más alto del mundo Sobrevive una crisis Eso tiene una explicación racional Lo anterior no Lo anterior es anécdota Nosotros los usuarios Me dedico al negocio inmobiliario Nosotros los usamos Entonces me vas a ayudar El Scry Carper ¿Por qué se da A ver si compartimos ¿Por qué se da Que existe el negocio Más alto del mundo? Se puede dar Perdón El edificio más alto del mundo ¿Se puede dar En un contexto De escasez de dinero De crédito caro? No Entonces ¿Qué pasa? Se da en un contexto De abundante dinero Y barato Eso es lo que provoca Después la crisis Obviamente No el edificio Entonces investigué De muy atrás Me fui hasta El primer registro De un edificio Además el edificio Se termina Tres años O cinco años Después de la bonanza Claro Con lo cual arrastra Pero vos tenés por ejemplo El Que se construyó En tiempo récord El Empire State Que comienza en el 27 Y termina a fines del 29 Que coincide con la crisis del 29 La bonanza viene de la década del 20 Arrastra y termina Con la construcción del edificio Como una casualidad Tenés en el 97 Las torres petronas De Kuala Lumpur Y la crisis De los tigres asiáticos Tenés un montón de ejemplos Que para eso tenés que comprar El libro Finanzas Pop Pero me fui bien atrás Lo más atrás Que pude Y encontré Que el edificio Más alto Registrado en la historia Bueno Obviamente Hecho por seres humanos La elevación Digamos Más alta Construida por seres humanos Es la pirámide de Giza La pirámide de Giza Para poder ser construida Más allá de las teorías De los extraterrestres Y todo eso Supongamos Que las hicieron los egipcios Requirió de una cantidad De recursos enormes Vamos a hacer la corte Se gastaron toda la guita En hacer la pirámide de Giza Entonces Los periodos siguientes Del imperio egipcio Son periodos Donde no se pudo replicar La altura de esta pirámide Tenían un arquitecto egipcio Los Juegos Olímpicos También Son fenómenos Digamos Sí, sí, por supuesto Entonces, bueno En el libro explico Fenómenos económicos Financieros Y los analizo Desde lugares Pop No Nakan Pop Pop solos Aparte Sugiere la tapa Que la vamos a poner acá Ahí está Ahí está La tapa Sugiere dos cosas Primero una alcancía Y segundo Parece una lata Es una Campbell Sí Es la sopa Exactamente Bueno, un ícono del pop De Andy Warhol Y su pintura De Datas Campbell Entonces, bueno Desde ese lugar Se diseñó La tapa Que en este caso Fue La primer tapa Que presentó El estudio de diseño Fue la que quedó Normalmente Hay un ida y vuelta Un ping pong Esta tapa así Esta tapa Presentaron Esta Nos gustó Todas Quedó No, muy bueno Muy bueno ¿Parían un reto Me hablas de mercados? Sí Willy Yo lo que estaba pensando Es que Mariano Debería darle un 10% De descuento A aquellos que compren el libro Que sean oyentes De este programa Son con todo gusto Pero hay que hablar con Clarín No, hay que explicar Es fácil Es fácil Hay que explicar Hay que explicar algo En este mismo instante ¿Cuánto vale Finanzas Pop? 300 pesos Vos me lo mandaste Así que yo lo tengo Pero en este mismo instante Estoy dando 300 pesos Tienes que darse lo Clarín Y se lo voy a regalar Y se la firmás a Willy Y yo se lo voy a regalar No, yo traje regalos No importa No, no, no Pero yo quiero Ah, no Sabes que me equivoqué 4.50 está 6.80 Yo pongo lo que falta 6.80 6.80 No, quiero explicar por qué Gracias Porque yo cuando escribí el libro Claro, la editorial te da 20 10 ahora Ahora 10, mirá, bajó A mí me da la misma Éramos tan pobres 20 libros En ese momento Cuando hago en el 2006 Tenía 150 sponsors En total Con un conté de radio Y todo Tuviste que comprar 130 libros No, más Después tenía amigos Con lo cual yo terminé Garpando un montón Hacía un descuento Y todo Pero terminé Digamos yo En vez de cobrar Realidad Terminé comprando libros Y me encontré Con situaciones En las cuales Había un tipo Al cual Hacía un montón de tiempo Que no lo veía Y me dice Estoy ofendido Porque no me mandaste el libro O porque no me regalaste el libro Entonces a partir de ese día Era tal la bronca Que tenía Y digo Yo a partir de ahora A todo autor Que me regala un libro Le compro un libro Y eso es lo que acabo de hacer Al aire con Mariano ¿Por qué? Porque es la manera de valorar El esfuerzo Bueno, es como ir a un restaurante De un amigo Y nunca agarpar Si todos los amigos Van a comer al restaurante gratis El pobre pibe Labura para los amigos Me dijo Una vez Enrique Sebasti Que me manda su libro Voy a la presentación del libro Y le digo Compro uno Y me dice Pero yo ya te lo mandé Sí Este se lo dedicás A Carolina de Estefano Que está estudiando económica A mi hija Porque me parece lo justo Me parece Independientemente De que yo tenía Ahora tenía Relanzo a Willy Si no lo iba a comprar para mí Para regalárselo a alguien Porque me parece que ¿Quién es que compre otro yo Y te lo regaló? Ese lleva los libros ¿Qué más quieres? Hacemos negocios Ya no me lo mandó Pero así Lo que digo es Me parece que el concepto De los libros Los libros hay que comprarlos Muchachos Sí señor Estoy totalmente de acuerdo Hay que comprarlos Muchachos Déjense de joder Con esto de manguear libros Yo tengo Algunas discusiones En redes sociales Trato de no engancharme más Porque bueno Me sale la tanada también Y termina mal Un caso particular Es una persona Que lo escaneó Lo fotocopió Y puso Tengo el libro De Mariano Pantanetti Y cuando pone Mariano Pantanetti Me etiqueta Entonces no me molestaba El tema del libro Me molestó Que me etiquete Bueno encima Que me truchás el libro Me estás etiquetando ¿Cómo tengo el libro? ¿Y cuál se lo compró? ¿O no? Él lo compró No solo lo compró Después de subir A la red Lo escaneo Y pongo Tengo el libro Mariano Pantanetti Pídamelo por mail Y lo regalo Ah un tarado Entonces yo le pongo Pero campeón Le digo Encima me estás etiquetando Me dice ¿Vos sabes el laburo Que me costó escanear este libro? Me pone Ya nada Me estás jodiendo Invitación a duelo A primera sangre Le digo Bueno nos batimos a duelo Con ¿Cómo es? Con cuchillos Entonces Bueno no No llego a mayores Pero Yo lo que le explicaba A la gente O el que dice Bueno pero vos Te molesta El derecho de autor A mí me molesta El derecho de autor A mí sé lo que me molesta Que yo para seguir escribiendo Que a mí me gusta escribir Me gusta hacerlo Necesito vender Una cantidad mínima Para que la editorial Cuando voy de vuelta Con otro proyecto Me digo dale Vamos de vuelta Entonces no es No es porque gane Dos pesos más Dos pesos menos No tiene Ni siquiera tiene que ver Si comes del libro O no comes del libro No eso es que claro Es que tienes otra cosa Es un problema Esto es una cuestión ¿Viste lo que yo hablé? Recién cuando hablaba De este chico Que cantaba bien Y encima la gente Le daba plata Y la gente Acá abajo hay un chico Que está cantando Cantar lindo Y encima de cantar lindo Y estar muy bien entrazado Gente muy sencilla Muy sencilla Que es la que transita Por su pacha Y la valle A la noche Le daban 10 pesos 15 pesos 20 pesos Y dije Todavía hay una salida Si vos ves que hay solidaridad Y tiene que ver con eso O sea ¿Por qué arrogarse el derecho De hacer clave? Hace trampa Exactamente Ese es el punto Es hacer trampa Lo que no se hace Lo que hay que hacer Es trampa A mí me pasó Muy divertido Yo los primeros Perdón Esto es la discusión De los manteros Si no Claro Eh flaco me está matando Yo el primer libro El primer libro Decidí Y el segundo también Pero el primero Con mucho más énfasis Dedicarlos Todos personalizados Los primeros Incluso le ponía Como si fuera Edición limitada Uno, dos, tres Uno de uno Un laburo titánico Entonces A los que Tenía acceso Si alguno lo comprara La librería Salvo que me dijera Yo lo invitaba a la radio Y se lo firmaba Un tipo Me escribe Al mail Porque yo había puesto Mi mail Para que me digan Me escribe Y dice Usted Me estafó Salía a 65 pesos El libro Usted me estafó Porque No hay ejemplos Como los que no sé No me acuerdo Lo que había sido Le digo Señor Me puede Primero Lo compró usted Yo no le dije nada Lo compró usted Pero quédese tranquilo Yo no quiero tener Nunca una persona insatisfecha Sobre todo Con un libro Que hablaba De atención al cliente Le pido su dirección Que yo mande una moto Y le recompro el libro ¿No? Yo le recompro el libro Usted lo leyó Tal vez lo destruyó Yo se lo recompro Así no tiene No, pero Terminé mandándole una moto Y terminé recomprándome el libro Y lo tengo guardado Como este libro Se lo recompré Ah, un tarado Porque a ver Vos podés tener quejas Pero Pero el argumento Que ponía Claro No tenía lógica Bueno, se lo terminé Recomprándole Al principio Los primeros míos Que veía en Mercado Libre Los recompraba Ahora ya no Si querés comprar Saber los negocios Estás 50 más Con Mercado Libre Yo si querés Después Ahora no Porque viene el corte Te cuento una anécdota Que me salió mucho más cara Que recomprar un libro A ver, bueno Esto es Pon el micro del business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Con personal Podés disfrutar De los nuevos Packs prepago Un giga más Whatsapp gratis Por 7 días A solo 60 pesos Está buenísimo Para hacer miles De posteos Subir stories Boomerangs Y sumar amigos En las redes sociales Personal Internet Para que todo suceda Más información En personal.com.ar Barra Packs prepago Más información ¿Qué te pasó? ¿Qué vendiste? No, que desde el 13 de enero Del año 2000 No tengo plata en la bolsa Cuando quiera Ahí está Mirá ¿Qué hace Mariano? Dale Tu laburo No, pues le pregunté En el corte Que hacía Mariano Además de escribir libros No, no Con ese lado B No, es que en realidad El lado B son los libros El tema del libro Los derechos de autor Son los mangos Pero Acercate mi coca Pero ya estamos Ahí está Ahora sí Ahora sí Hola Estamos al aire Estamos al aire Sí, dale Sí, estamos al aire Bueno, nada ¿Qué hago? Yo trabajé muchos años Para dos bancos Uno internacional Y el otro regional City Y Patagonia Hasta que lo compraron Todo Brasil Y se hizo regional Sí Principalmente Administrando inversiones Más que nada Más que nada En City En Patagonia Estuvo un tema De financiamiento De pymes Empresas Personas Y bueno Ahí aprendí Fue una escuela City de la década En los 90 Era una escuelita Estaba John Reed En Estados Unidos Venía a la Argentina El gato Y todo Para quienes trabajamos Ahí Estaba bueno Si vos Trabajabas bien Y ibas para adelante En un lugar Donde crecías un montón Te capacitaba muchísimo Aprendí bastante Después bueno Lo compró Desde el Paragüita As Travellers En el mundo Tomó la posta Sandy Whale Y el banco Cambió Cambió mucho Decidí irme En algún momento Me fui a un banco Nacional Me parecía que los capitales Argentinos Eran los que iban a tomar La posta ¿Cuando ya era Patagonia O cuando era Río Negro? Cuando era Patagonia No, Patagonia Ya habían comprado Lo y todo Y después en 2014 Me independicé Y hice acuerdos Amparados bajo La nueva ley De mercado de capitales La 26.8.31 Que creó la figura De agente productor Ahora está en revisión Esa ley Con algunos cambios Creando figuras nuevas Y comencé a trabajar Hice acuerdos Me registré en la CNB Hice todo el papelerío Que había que hacer Hice alianzas Con distintos proveedores Fondos de inversión Bancos Casas de bolsa Y mis activos Son mis clientes Yo atiendo a mis clientes Y les ofrezco Según su perfil El mejor producto Que yo creo que pueden tener Para resolver la necesidad O el objetivo de inversión Que tengan En los distintos proveedores Que tengan Hoy por ejemplo ¿Cómo estás viendo el mercado? Hoy es un momento Depende mucho El perfil Si el cliente Tiene un perfil Agresivo Tiene tiempo Tiene tiempo Quiere decir Que su inversión La puede mantener Tres años Tiene ingresos Que eso es fundamental Muchas veces En este momento Está llegando mucha gente A consultar Que tiene indemnizaciones En la mano Eso es un perfil Complicado Y si hay algún colega Escuchando Es importante Que todos sepamos Que esa persona Hay que cuidarle El centavo Mucho Porque no tiene ingresos Es su paracaídas No tiene ingresos Entonces hay muchos Que se tienten Y dicen Che viene con 500 lucas Medio palo Es plata Que yo bueno Acciones Para Yo si una persona No tiene ingresos No quiero que entre Al mercado de bolsa Quiero que entre A un mercado Por ejemplo El EVAX Un mercado De fondos De renta fija Y cuando tenga ingresos Cuando esté todo bien Y ya tenga una experiencia Empezamos a migrar Algo a renta fija Porque hay oportunidades A mediano y largo plazo Ahí En este momento Está bastante volátil Hay cuestiones internacionales Y locales Que generan bastante volatilidad En la parte bursátil El que tiene tolerarse al riesgo Para mí es un momento de compra Es muy contraintuitiva La compra de las acciones Porque si ¿Cuándo tengo que comprar? Cuando todo sube No, no Cuando todo baja Y acá hay un subyacente Que está Creo que Bastante explicado En la introducción del libro Y me acuerdo siempre Que hacía mención A estos Juan Carlos de Pablo Juan Carlos de Pablo Dice A mí me concibieron En plena segunda guerra mundial Dice Si mis padres No tenían conciencia De un futuro mejor ¿Para qué me estaban haciendo? Entonces cuando Lo cuenta Hace muchos años La Nación Leí una nota Y Pablo decía esto Y me quedó grabado Entonces Si yo no creo Que va a haber un mundo mejor Un mundo próspero ¿Para qué invierto En acciones Que es participar De las ganancias De una compañía? No tiene mucho sentido Entonces Toda vez que Vea un mundo próspero Y fructífero En los años venideros Y ahora hay correcciones Es el momento de comprar Cuando hay correcciones Y ahí es lo que se hace difícil Quizá Porque todo el mundo Quiere comprar Cuando salen los diarios De la bolsa abuela Y ahí ya es tarde Entonces Para ciertos perfiles Es un muy buen momento El varón Rothschild ¿No? El director De la banca Rothschild Internacional Decía que hay que comprar Cuando suenan Las tambores Y vender Cuando suenan Los violines Esto quiere decir Tambores Símbolo de guerra No No Guerra puntualmente ¿No? Pero símbolos De convulsión Y violines Cuando todo está en calma Y está en paz Eso es contradictorio Es difícil hacerlo Y creo que para eso Tiene que haber un asesor Que le indique a una persona Que no se va a dedicar El tipo que tiene ganas Tiempo de dedicarse Aprende esto Y lo hace como Cualquier tarea Más allá de que no es que Se resuelve con Un curso de dos meses Hay que estudiar Pero para aquel perfil Que se dedica A su actividad profesional O a su empleo Y tiene unos ahorros Y lo quiere derivar Yo sigo creyendo En la figura del asesor Como un intermediario eficaz Si no esto termina Como pasó con Somisa Cuando se privatizó Se construyeron 600 kioscos En San Nicolás Y toda la gente Al poco tiempo Se quedó sin trabajo Y sin la indemnización Ya pasó Un montón de veces Entonces En un caso de indemnización Para mí automáticamente Es un perfil conservador Más allá que el tipo Sepa No sepa Haya estado capacitado Ya tenga experiencia En inversión Digo Vos sos conservador Y ahí vamos por alguna Figura de renta fija Conservadora Acá sos caución Cuando tenga laburo Volvemos Vemos Y me pasó Tengo Un caso Que para mí Es exitoso Una persona Que se desvinculó De una empresa Vino con un patrimonio Le dije esto Lo tomó Se transformó Totalmente Su actividad profesional Se empezó a dedicar Al yoga Al PNL Al coaching Venía de una actividad Te diría Metalúrgica Que nada que ver Después de 6 meses Le empezó a ir muy bien Y casi igualó Sus ingresos anteriores Y recién ahí Hicimos un pasaje Renta variable De un porcentaje Del 20% Del total De su dinero Él duerme tranquilo Yo duermo tranquilo Está contento Y le está yendo bien Digamos Esto tampoco Hay algunos mitos Viste Que son los que salen En los medios Principalmente Del tipo que se salvó Yo cuando aparece Un cliente Que busca salvarse Le digo Mira Yo te diría Que recurras No soy yo No soy yo Prefiero que pasar Tener un cliente menos Pero decirle La verdad Esto no es para salvarse Ni yo Si yo no me salvo yo Te voy a salvar a vos Claro Si yo estaría salvado No estaría sentado con vos Claro Hay que ser Lo más Hay que ser realista No me va mal Para nada Pero el tipo que dice Bueno Ahora en un año Me salvo Triplico No Imposible Imposible O si no Tengo que tomar Muchísimos riesgos Y echas una apuesta Deja de ser una inversión Para transformarse Ni siquiera en especulación Se transforma en una apuesta Y para apostar Es más divertido Ir con 300 Con los 300 Me dio Claudio recién Ahora me voy al barco Y me los apuesto Todo al 18 Y vemos que pasa Mariano una pregunta Conociste a muchos Madoff Muchos Blacksley Y hay Hay Si hay Lamentablemente Hay El que nombraste Es un caso Que lamentablemente Yo tuve una charla Hace un tiempo Con cierto Grado de autoridades En la cena Y le decía Che como se les escapó esto Un tipo que hacía Publicaba en las revistas En todos lados Era medio Era medio obvio Lo que se venía Con esta gente Hubo Hubo muchas alertas Era obvio Era un escándalo Era un escándalo Mucha gente del City Cuando el City Desarmó Yo fui cliente del City Muchos años En la parte de Wealth Management Y cuando se fueron Me llamaron algunos Para decirme Che venite Voy Y digo Che pero vos estás acá Porque necesitas comer Si Busca trabajo Porque cuando te entregaban El boleto Que te hacían firmar De inversión Vos decías Claramente Voy a cobrar intereses Mientras tengan plata El capital Lo estoy prendiendo fuego En este preciso instante Era obvio Y con el desdoblamiento Del tipo Cambió Era un festival ¿Sabes lo que pasa? Que hay un tema Que no es menor Cuando yo le vendo Una inversión A una persona Supongo Vos sos mi cliente Y yo te digo Bueno Vamos a armar Tu cartera Una cartera Renta fija De bonos Necesitas Un objetivo común Es la renta corriente Necesitas renta Para pagar tus gastos corrientes Yo te digo Hoy Con un esfuerzo enorme Podemos hablar De un 7% Anual en dólares Con un esfuerzo enorme Entonces viene un tipo Y te garantiza el 12 El 12 El 15 A mi me mata Pero por qué garantiza el 12 Porque no existe Pero lo paga Y mientras lo paga Hay gente que dice Bueno Pero a mi me lo paga el 12 Y vos me estás diciendo El 7 Son 5 puntos menos Yo bueno Pero no tengo herramientas Legales o blancas O lógicas Para llegar a un 12 Bueno Pero este sí Entonces Eso generó mucho ruido En el mercado Y se sabe Que hubo actores Muy pesados Que levantaron la mano Y generalmente Vamos Hay que cortarlo Porque no se puede competir En un momento Tenían 600 asesores De inversión Entonces voy a decir Bueno 600 tipos en la calle Para algunas casas De cambio Algunas empresas grandes Le empezaba a hacer ruido Yo que estoy en el ambiente O estuve en el ambiente De rugby Muchos años Tenía Por lo menos Dos por mes Visitándome De los asesores De De Hope Fund De Hope Fund Para poner inversión Sí Igual las inversiones Respaldo En la parte inmobiliaria Por ejemplo Lo que habían invertido Era solo para prender fuego La plata El azul no existía Era un bañado Era un bañado Sí Durante años 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 Y años Y años Y años Y el resto Era camiseta de polo O sea Y nada más Sí Faltaba Una lástima ¿Por qué? Porque se podría haber hecho bien Sí Ojo Todos los sectores En una economía pequeña Como la nuestra Dañan muchos Esto es como un desarrollador Inmobiliario Que hace una gran estafa Claro Porque el 99% de las cosas Son confianza Es construcción de confianza Pero no hay ninguna duda Es confianza pura Pero bueno De vuelta Es una lástima Porque tenía Es una persona Me parece inteligente Capaz con carisma Y esa energía Volcada a una actividad Productiva real Y bien hecha Podría haber sido bueno Pero bueno Nada Pero no fue un esquema Ponzi Digamos En principio Mirá Yo no Te puedo hablar Porque no leí la causa O no lo sé No Salí una nota de Pablo El fin de semana de la Nación Creo que ayer fue Los periodistas dicen que sí Es un esquema Ponzi Es un esquema Ponzi Tiene las características Estudiar Sí, está uno apalancado Sobre el otro Digamos Y en cascada Y pagaban Y la crisis se desata Cuando aparece el blanqueo Entonces la gente Empieza a reclamar Capitales Para poder blanquearlo Y ahí se fue Y no aparecía Y si vos mirás No sé Por ejemplo Yo me acuerdo Que uno de los discursos Fuertes que tenía Era que eran Dueños de Buenos Aires Y Zang Vos decís Uno de nuestros respaldos Es tuyo La pregunta es ¿Es tuyo? No, no En realidad Tengo la concesión Es una concesión No es tuyo Yo no soy dueño De mis concesiones En todo caso Soy dueño Del flujo de caja De mi concesión Ni siquiera Porque el management Lo tiene Irsa Una concesión Que se vence el año que viene Soy dueño De una parte Del flujo de caja Bueno, eso puede ser Pero de ahí A ser dueño De la propiedad Está lejísimo Nada, nada De vuelta Me parece una lástima Para la gente también Vos hoy Cuando No sé Que querés hablar Con un cliente Y le decís Que una de las inversiones Es el fondo tal Recontra registrado En la CNB Con un track record De 20 años Todo legal Dice Eh, fondo Pero lo que pasa Que el otro era un fondo También Y fondo Se llama un fondo Listo, chau Entonces, bueno Tira para atrás Tira para atrás Un montón de años De educación financiera Y de laburo Que haces Que bueno, nada Hay que seguir adelante Eso pasó también Con Curatol Hace muchos años El caso Curatol Es muy conocido Pero aparte Es muy curioso Porque todos los que hacen esto Gran parte de los que hacen esto Eh, tienen una pata mediática Sí, señor Curatola era Chao, me rajo ya Los dejo Chao No, tiene una pata mediática Porque por ejemplo Curatola Era Había agarrado Toda la gente de azul Del interior Sí, era de azul Los vació Y él era columnista Continental Y hacía un micro De Claro, atrae Viste Como que la gente A los medios le cree Todavía tienes un referente Autorial El medio Entonces Pero bueno Creo que la forma De combatir esto Es con educación O sea, el tipo que sabe Como todo en la Argentina Que puede analizar algo O sea, cuenta A mí lo que me sorprendió De Curatola Es que en la Expo EFI 2015 Lo vi ahí paseando Tranquilamente Asistiendo A los audios Así me llamó la atención Digo Cómo hiciste O sea, pero bueno Este es un país Que da mucha oportunidad Si ya pagó su pena Que creo que la pagó Está todo bien Yo no digo nada Que la ley La justicia Hijo pague Tres años Pagó Ya está Sí, igual no se habilitan No se rehabilitan Nunca más Por eso me resultó raro O sea, no En el mercado En el que ellos se fueron No volvés nunca A tener ese prestigio Que tenían No, no El tipo que trabaja Con confianza Cómo se va a rehabilitar Porque esto se trabaja Con confianza Absolutamente No, no Es un caso Que hizo un ruido bárbaro Como decimos siempre Nunca hay una Segunda, primera Buena impresión Sí, totalmente Tú turno Las siete ideas Siete ideas Que se convirtieron en negocios Yo estuve leyendo un poco Como tenía tiempo en la oficina Dije voy a preparar algo Y estuve viendo un poco Tipo con tiempo Qué envidia Una envidia Perdón ¿Quieren? Le cuento Mis últimas tres semanas No, no, no Ustedes contaron las siete ideas A ver si nos tenemos Que ir nosotros De viaje Y vos te tenés que quedar acá De tanto que sufrís Se creó una página Que se llama Dot Global Que lo que hace Es registrar nombres Para internet Y es una web Donde Lo que hace Un grupo de gente Que está trabajando En Dot Global Que empieza a tener ideas Hacen una especie De brainstorming Y empiezan a registrar marcas A mí me pasó Este año Este año Registré tres marcas Que estaban vinculadas Con otras cosas No tenían nada que ver Con salud Que salieron registradas Tengo la marca Y la ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La pelu que quería Club de estilo Meeting Point Y Dental Club Marca de golpe de brazo No dicen En algún momento Me servirán Para alguno De los emprendimientos En Estados Unidos Son muy creyentes Entonces Muy creyentes En las cosas Que están vinculadas Con la suerte No tanto con la iglesia Con lo cual Hay un tipo que fabrica Huesos de pollo Pero de plástico Para que la gente Lo rompa Viste esos huesitos De pollo Que se rompe A ver quién se queda Con la parte más alta Sí, claro Los tipos venden 30.000 piezas por día Está bien Está bueno Se llama Lucky Breck Wishbone Muy bueno Otra idea Que se convirtió En un gran negocio No son negocios De miles de millones De dólares Como los que maneja Mingo Me van a terminar secuestrando Y bueno Nadie va a tener nada Para pagar el rescate Han inventado La lluvia sólida ¿Qué es esto? Ellos condensan lluvia A través de Una especie De gel granulado Que es una Recipientes de lluvia Los transforman En gel granulado Y lo entierran Yo entré en una página Para ver cómo era Porque si no Digo cómo puede ser esto Cuando va la cosechadora Lo ponen en la tolva De la sembradora En este caso La tolva va sembrando Estos geles Y gel por medio Va sembrando las semillas Y después lo riegan Esto genera Una mejora en el agua De cerca del 90% Mirá Se llama lluvia sólida Y es un invento mexicano Un ingeniero mexicano Pinche cabrón mexicano Inventado la lluvia sólida Y después Le ponen unos tequilitas Después hay otro Que está muy vinculado Con la idea Que tenía mi mujer De hacer una especie De salón de belleza bar Se llama Daylash Y donde vos vas Como la gente Que va a ese tipo de lugares Generalmente está muy ocupado Muy apurado Las mujeres básicamente Entonces han creado Un bar Los tipos Que no es novedad Pero la forma Que está armado Se llama Daylash De vuelta a la página Para que las mujeres Para que las mujeres Tenga su tiempo Para entretenerse Y esto parecido A lo que hicieron En España En España hicieron Una peluquería Sin peluqueros Porque en realidad La mujer Cuando va a la peluquería Va a hablar Va a juntarse Con otras mujeres Con lo cual El tema de corte de pelo Un banco Para los jubilados Sin darte plata Sin darte plata Está bueno El encuentro de la gente La gente necesita Tener Y sobre todo Por una cierta etapa De la vida Necesita tener congéneres Con los cuales Poder charlar Después de peluqueros Sí, sí Se le hicieron en España Claro, porque aparte Pasa una peluquería Sin peluqueros Lo ves a mingo Y dijiste Claro, ahora lo entiendes Es fantástico Por eso funciona Es la peluquería Que puede ir mingo Es así Ojo ¿Cuántas veces por semana Van ustedes Se cortan el pelo Ustedes? No, no Yo por Yo igual que vos Cada tanto Yo tres veces por semana Me lo corto el pelo Yo corto una vez Cada quince días Pero gasta en chile No sé cuánto No, porque pasa De maquinita eléctrica Pasa Así que ¿Cómo la que es? ¿Cuántas veces? Cuatro Aguantan los tres tres Bingo, una A ver Dos cortitas Si querés ¿Lo de Nueva York? Lo de Nueva York Fue interesante Nosotros venimos Yendo a este Somos parte De un club Que se llama GRI Que es un club global De inversores Inmobiliarios Que se reúnen En varias ciudades del mundo En Nueva York Hicieron la tercera Edición de América Latina Fuimos partícipes Somos sponsors De las De las tres Y en esta Por primera vez El panel argentino Fue el que más gente hubo El que más participaron Activamente Los inversores Acababa Samsell Que es Así como el rey De todos los reyes Acababa De comprar Una participación De Blackstone Otro fondo En Pegasus Y acababa De desembolsar 300 millones de dólares Que para nuestro mercado Es mucho dinero Para Samsell Puede ser lo que gasta Quizás en Nafta En un fin de semana Para ponerlo en proporción A los fondos Que al ministro Al ministro Dos trillones de dólares O sea por el estilo Y él fue el keynote speaker Él fue el que abrió La sesión En el globe Entera Esto no son reuniones Son parecidas al formato Del World Economic Forum No son formato Donde van con PowerPoint A presentar cosas Son mesas Sin periodistas A puerta cerrada Donde todo el mundo Habla de todo lo que sabe Todo lo que piensa Todo lo que siente Y demás Y hay un moderador A mí me tocó moderar El panel de Argentina Y después se vota Cada uno vota Como fue Por internet Y anónimo Y el panel de Argentina Fue el que resultó Más interesante De dos días y medio de trabajo Por lo cual Fue muy interesante Lógicamente Esto me pasó Después el viernes Tuve muchas reuniones Había una comitiva De funcionarios públicos Excelente Excelente También debo decirlo Excelente Austeros Y muy profesionales Dos virtudes Que hay que resaltar Donde yo iba A las reuniones Con clientes nuestros Globales Ellos ya habían estado O estaban por estar Con lo cual También demuestra Que hay mucha actividad Llegué El fin de semana Mataron al colectivero El aumento de las tarifas Y demás Fue una semana La semana pasada Fue una semana Prácticamente perdida Pero de vuelta Hoy Arrancaron Un montón de consultas Un montón de Digamos Es como si hubieran Retomado el hilo De lo que se frenó Una semana atrás O sea Estas cosas llevan Mucho tiempo No se puede No hay lluvia inversa Si lo dijo Macri Para ganar las elecciones O porque realmente Creía que eso iba a pasar Era Fue una lástima Porque no va a pasar Va a llevar tiempo Que pase Pero la verdad Es que empieza A estar en el mapa La Argentina Los inversores Sobre todo En materia inmobiliaria Llevan mucho tiempo Nadie entra Por menos de 7 años Ningún fondo de inversión Se liquida Antes de 5 años O 7 años Las rentabilidades En Argentina No son muy altas No tiene que ver Con seguridad jurídica Porque en el mismo momento Que estaban todos reunidos ahí Y todos hablaban de Brasil Brasil metía preso Al expresidente Está todo Viste en Brasil Con una gran incertidumbre Es casi legítimo El presidente que tienen Y sin embargo Las inversiones en Brasil Mal que mal Siguen llegando O por de pronto Todos están México por supuesto Es muy atractivo Por volumen Y por tener Una economía Casi americana En el sentido De cómo De la estructura fiscal De cómo funciona Desde el punto de vista legal Para la inversión extranjera Y después Chile Perú y Colombia Tienen el mismo dilema siempre Que son Si querés Nuestros competidores Que son pequeños Que son muy atractivas Pero son pequeñas economías Entonces estamos Como próximos Seremos los que venimos Ahora Los próximos A entrar con Guita Si hacemos las cosas bien Probablemente Seamos los argentinos Una Antes Ustedes De la carta De las 8 Pero mirá que lindo Mimo este Tenemos un oyente ¿Mi mamá tiene solo un oyente? Mi mamá No, no, no Mi mamá Es Osvaldo ¿Somos hermanos? ¿Quién te dice? Pero digamos Excelente Lo que dice El flaco este De los indemnizados ¿Cómo se llama? Yo viví esta experiencia Que comenta Ah Cuando volvimos Es Mariano Pantanetti Mandale mis saludos Mirá Me atendió en el City De Parque Arriba Davia Cuando yo era justamente Un indemnizado Mandale mis saludos Tenía una prima Andrea Que laburaba en EDC Ah, mi prima Claro, sí, sí Que trabaja en Recursos Humanos Se la habrá querido levantar Seguramente Pero mirá que interesante A ver el nombre Si me acuerdo Osvaldo Gazaniga Es interesantísimo Porque Para que lo voy a buscar Sí, sí Lo interesante Es que Sí, me acuerdo Sí, sí, me acuerdo Es que loco o no Porque Mariano dice algo Y primero que son los medios Y alguien Lo está escuchando Y dice Qué bueno que está Y después Uy, me pasó con él Eso es confianza Es muy impresionante Claro que sí No, y además tiene que ver Con esto que yo No, está todo arreglado Todo arreglado Osvaldo No, no ¿A qué hora dijiste que manda el libro? Después te manda Osvaldo se ganó el libro La de Parque Rivadavia Fue una linda experiencia El City en ese momento Tenía una serie de nodos Que No, no tenía nodos Perdón Se hacía desde Casa Central En Florida 183 La atención de los clientes VIP Y tenía una serie Una serie de Mini nodos en sucursales Y había que Había que gerenciar Parque Rivadavia Una zona buena Pero que Venía como subexplotada Y me acuerdo que Bueno, tomé la posta ahí Dos años Me fue muy bien Aprendí muchísimo La gerenta De esa sucursal Que ahora está En otra compañía En Swiss Medical La sigo viendo Nos seguimos cruzando Una sociedad de bolsa Para la que Soy productor De este mismo edificio Y la veo regularmente Pero bueno Esto tiene que ver Con Esto no lo inventé yo Lo de los inmunizados Esto es parte De una cultura De una escuela Que aprendí Que yo tomé Como buena Me dice Mira, hay que hacer esto Cuando hay un tipo así Esto hay que hacer esto Esto, ojo con la persona Bueno, lo aprendí así Y lo sigo repitiendo Y bueno, me alegro Que yo ni me acordaba Que en aquella época Ya había aprendido Esa idea O ese trato Para con un cliente Bueno, me alegro Que me lo haya recordado Osvaldo Gracias Osvaldo Por acordarte Eran siete y media Sí, contame una Bueno, y antes de rajarte Que yo te quedo Un minuto Sí, tranquilo Tengo dos minutos Contame, bueno Mercado local ¿Qué ves? Mirá, mercado local Sujetísimo Al tema De qué pasa Con la recalificación Frontera Emergente Sí Han circulado En este último tiempo Una serie de análisis Que muestran Que aquellos países Que pasaron De frontera Emergente No tuvieron un alza inmediata Sino una pequeña baja Al principio Y luego Crecimiento Hay que ver Rumor y la noticia Claro Se compra con rumor Se vende con la noticia Más allá de eso Yo creo que hay que analizar Puntualmente La condición de cada país ¿Qué pasó? Nuestro principal Competidor En esta carrera Por ser emergentes Es Arabia Saudita Que el día sábado Tuvo algún intento O algo así De desequilibrio político Con lo cual Eso juega A nuestro favor O sea Ser emergente En definitiva Responde a una serie De cuestiones Técnico-económicas Y otras cuestiones Políticas Y te diría Que responde más A la segunda Que a la primera Porque lo que hay que hacer En términos técnicos Está hecho O está ahí Por hacerse Tiene que ser La nueva ley De mercado capital Tiene que ser Un par de cuestiones más Es positivo Más allá De lo que pasa En un primer momento Entendamos Que si el país Es emergente Accede En un montón De fondos extranjeros Con capital Que después podemos decir Si es capital Genuino Real Es golondrina No es golondrina Pero mirá Yo prefiero Que me vengan a buscar Y después yo decido Si vendo O no vendo Pero que me vengan Con la plata Acá yo tengo que ir A buscarlo Y decir Che, ¿por qué no vienen? O sea No está mal Ser emergente Estaría buenísimo Que salga Mercado Le iría muy bien Y hoy Gran parte De la incertidumbre Local Pura Tiene que ver con eso Después tenés Cuestiones como La suba de tasa A nivel internacional Que afectan Los activos Tenés una serie De cuestiones Técnicas Peleas Intestinas Dentro de Banco de Valores Y el grupo Valo Y todo eso Bueno Mete más rum Es un mercado chico Entonces vos tenés Tres, cuatro empresas Tienen problemas Dos o tres Que tengan problemas Ya te tira el índice Para abajo Pero bueno Fuera eso Yo veo valor Todavía Veo crecimiento Tenemos la ventaja De ser chicos Hay un montón de cosas Por hacer y de crecer Y sigo apostando A ese mercado Para cierto perfil Mariano Pantanetti Me encantó Che, la verdad Fue un lujo Que hayas venido Un placer Que nos hayamos Vuelto a encontrar Tengo tu autógrafo Gracias por el libro No, no Y la verdad Interesante Espectacular Lo que es el mundo De las redes Porque Esto que pasó Me sorprende mi prima La convocatoria que tiene No, pero fue interesante Porque él manda Porque esto empezó Con lo del Sport Illustrated Claro, yo lo subí a LinkedIn Claro, yo lo veo Y le contesto Le respondo Que Sport Illustrated Aparte Tiene una fama De piedra importante Cada Gran deportista Bueno La última etapa Como decían Del gráfico Igual Es decir En la última etapa De gráfico Está Bilia Bueno Sabes lo que pasó Y bueno Y así pasaba Con Sport Illustrated ¿No? Sí, sí Sabía de eso también Tiene una Una fama De piedra Importante Salías en la etapa Y sonaste Uno no puede ser Romboso No, te das cuenta Y bueno Y ahí nos volvemos a enganchar Y listo Bueno Ya sabés que este programa Es así Yo encantado Siempre Me acuerdo Estuvimos ahí Yo estaba en el Patagonia Que estaba en frente De Radio El Mundo Sí señor Y me cruzaba Varias veces Ahí a ser de columnista La verdad que Fuiste alguna vez Fuiste Limón y Limonada Si alguna vez Por un día Fuiste o no Sí, una vez que te fuiste A correr a no sé dónde Me llamaron Estuve ahí Me acuerdo que era Me encantó Porque hasta me dio La posibilidad De armar la producción Claro En ese momento Llamé a un amigo Que hacía shingles Para que cuente Cómo se hace la música Mundial Estamos en el mundial anterior Llamé a un amigo Que es fiscal Que en ese momento Habían salido varias noticias Respecto de los linchamientos ¿Se acuerdan? Cierto Al que opine Desde una fiscalía Cómo se maneja este tema Y la verdad que salió Un lindo programa Fue divertido El productor Limón y Limonada Era mi hijo Santiago El cual Claro Pero lo curioso Es que Yo fui al primer programa ese ¿De Limón y Limonada? Sí Bueno Lo hacíamos con Claudio Sucho Víctor Pero antes de eso Yo lo había hecho A ver Enero y febrero Enero principalmente Es un mes muerto Porque las pautas Reciente las ponen en marzo Porque dentro de vacaciones Y entonces claro Hubo un mes que me fui entero Porque me hice un programa En Pinamar Y yo tenía Algunos sponsors Que seguían adelante Te acompañan Ahora Para mí Si yo no hacía El programa en enero Era Las vacaciones más caras De mi carrera ¿No? Entonces Se me ocurrió El concepto De conductor Por un día Entonces teníamos Organizado Que cada día Venía uno Y el único punto Importante Que había hecho Es que él Se armara la mesa No queríamos Que hubiera columnistas Y que él No se sintiera cómodo No, no Vos armaste tu mesa Y traete A los tipos Eso levantaba la vara De una forma increíble Porque el que iba Yo te digo Estuve 15 días ahí No me garparon Es que en realidad No me garparon Es que en realidad No me garparon No me cobramos Es que no Fue un día Fue una muy buena gimnasia Y te agradezco Que me hayas Compartido ese espacio Yo venía sin ninguna experiencia En medios radiales Claudio me abrió la puerta Me dejó hablar Con total libertad Y después me sirvió muchísimo Porque bueno Cuando sale un libro Hay una rueda de prensa Este año me tocó ir a Por lo menos 10 radios distintas Y te puedo asegurar Que aquella experiencia Me permitió No sé si lo hago bien o mal Pero hablar con soltura Estar tranquilo Conocer los espacios La dinámica De un programa de radio Y la verdad que Me sirvió para Por lo menos Ayudarme con el libro El día pasado Un día vino Julián Co Era un montón de gente Del mercado Que traía A Martín Tetás lo llevé Me acuerdo El día que me tocaba a mí Hablé con Martín A la que ya sacó un libro Y vino Martín Como creció Martín Sí, sí Muchísimo A mí me preocupa Mariano Lo veo muy tímido Sí, terrible Dentro de una hora Se suelta Sí, sí Mariano Pantanetti Vino aquí a compartir Con nosotros Polémica del business Nosotros nos quedamos acá Tenemos a Chiarutini Por teléfono en un rato Tenemos una nota ¿Quién es Chiarutini? Me suena Muchachos Alguna locuración política Hace Bueno, tenemos acá Todo armado Para la segunda hora De Polémica del business Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conéctate con nosotros ECO ECO Arroba Ecomedios Punto com ECO Bueno, me dejaron solo Se fueron todos Entre que se va al baño El otro que se va a hablar No hay ningún problema Bueno, hablo solo Tengo todo el equipo fantasma A ver Voy a explicarlo Porque el otro día Lo estuve siguiendo Lo que está pasando En el mundo del retail De los supermercados Bueno, vi lo de Carrefour Ustedes ya lo vieron Apareció en todos los medios Carrefour decide ir A un proceso Digamos, en el cual Con el sindicato Con los sindicatos Y con el Ministerio de Trabajo Se pusieron Digamos, para entenderlo Desde un lugar más lógico Es un símil No es la misma metodología Pero cumple la misma función Que una convocatoria de agredores ¿Por qué? La convocatoria es que hace Este hace un corte A partir de ahí Te separa Los créditos que diste Y vienen a reclamarlo Y son de verdad Y los créditos que son O los que estaban en negro Sonaron O Guita Blue O si no Los que no pueden demostrar La deuda que tenían Al pic Te perdiste Acá Lo que quitaron Con esta movida Que hizo Carrefour Es Tomarse tiempo Para negociar Evitar presiones Y te cerramos esto Te hacemos lo otro Y ahí, bueno En una semana De negociación Hicieron un acuerdo En el cual va a haber Retiros voluntarios Y ahora Apareció el Estado Diciendo Vamos a reducirle Dentro de la negociación Bajar los aportes patronales Para hacerse lo más fluido En este caso A la cadena Acá va a haber Voy a contar dos cosas Que fueron pasando Un eje Es el eje De De esta decisión Del gobierno Trajo aparejado Que apareciera La cámara De La cámara De Consumo masivo De los mayoristas CADAM Que se llama Que hoy lanzó Un rechazo A la reducción De aportes patronales En presentación En la presentación Preventiva De crisis de Carrefour Y acá Mandan un comunicado En el cual Lo que dice Este organismo Liderado por Alberto Guiga Es Si eso lo hacen con ellos Háganlo con nosotros también Y listo ¿No? Es decir Bien, bien, igualdad De condiciones El segundo punto Que me gustaría analizar Es más El empresarial El estratégico Cuando Carrefour Toma esta decisión Paralelamente Se empieza a sentar Con los proveedores Con los chicos Y con los grandes Primero con los chicos Y después con los grandes Intentando cambiar Las condiciones A los chicos ¿Qué les dice? Y a los grandes ¿Qué les dijo? Después Yo quiero Que ustedes Me pongan En los mismos precios Que los mayoristas Que me vendan a mí Igual que los mayoristas Cuando Carrefour Hace esa movida Los demás Super van a hacer Exactamente lo mismo Los Walmart Los Cotto Los Jumbos ¿No? Porque si se lo dan A Carrefour Dame a mí también Entonces están Muy apretados Contra las cuerdas Los proveedores Ahora ¿Por qué los mayoristas Pagan menos Que los supermercados? Porque históricamente Los mayoristas Lo que hicieron Es Comprar y vender Volumen A minoristas A minoristas Al chino Al coreano Que tenés en la esquina Al gallego Que alguna vez Te vendía El jamón Un poco más gruesito Ellos iban a comprar A los mayoristas Hablando de un maxiconsumo De un vital De un macro De un diarco ¿Sí? Bueno Lo que pasó después Lo que pasó después Es que Los Los supermercados Los mayoristas Salieron a la cancha A vender Al estilo supermercado O sea Vos vas a un mayorista Hoy Y te venden A la persona Como minorista Minorista Sí señor Con lo cual Los Supermercados Empezando por Carrefour Y los demás Se van a subir arriba Y van a decir Che Si el mayorista Vende como minorista Cobrame el mismo precio Que el mayorista Porque yo también Vendo minorista Y entonces Ahí Los proveedores Le dicen Yo no puedo separarte La parte mayorista Porque vos también vendés Minorista Y vendés De cercanía Es todo un tema Es una reconversión Muy fuerte De la industria Del retail Y muy fuerte Ya sea de los super Como de los mayoristas Que los proveedores Quedan medio Engrampados Porque tienen Distintos precios Y van a tener Podemos engancharlo Porque tiene Pero le impacta En cierta forma Les está impactando Digamos que Los costos de operación De llevar las cosas A un mercado De ese mercado Llevarla a otro Sin distribuidor Luego almacenarla En grandes bodegas Es un costo Tan poderoso Contra La distribución Casi microbiótica De distribuirle Puerta a puerta Este Que está cambiando Mucho El hábito Bueno Fíjense Bueno Fíjense que Y todavía hay que Meterle a los Amazon En este juego ¿No? Bueno El que está rompiendo Eso es esencial En el mundo Bueno Y fíjense Lo que está pasando Con el delivery Que también Van a generar cambios Fíjense que tenía A pedido ya Con papita Globo Tenés ahora Globo Tenés ahora Rapi ¿No? Y que Este delivery Se está metiendo En lugares En los cuales Antes no hacían delivery O sea Vos querés pedir hoy En Chila Y antes Chila nunca tuvo delivery Pero ahora Te hacen el delivery O sea Le mejoran las condiciones A los restaurantes Por ejemplo O a los lugares Que antes no tenían Delivery Y no querían Asumir el costo De tener un motoque Pero puede ser Un videoclub O sea Puede terminar Vaciando No vaciando Pero bajando La frecuencia Del restaurante Entonces empieza a ser Menor la cantidad De gente Si bien todavía La gente prefiere La experiencia De salir al restaurante Con el delivery Aparte de la Comida En el mismo restaurante En tu casa No es lo mismo Si pero hay veces Que el programa Con Netflix Este Garpa Si está bien Pero una vez Estuve con un museólogo Después termino Con lo de los super Y cosas Que nada cambia La experiencia del museo Digamos No mirá que interesante Lo que me dijo el tipo Con un museólogo italiano Que me contaba Como funcionaba Yo le conté Lo que hacía con mi museo Y me dice Mira vos no tenés que soltar Las piezas Originales Por qué Lo que tenés que hacer Es vender La Digamos Las fotos La La réplica Por qué Porque la gente Por qué compra En los museos La lámina Que después nunca pone Porque se imagina El cuadro La Yoconda Como la ve En el Louvre Con las Con la mística Del Louvre Con las Con las luces Que le impactan Esto va a quedar En mi casa El vidrio blindado Claro Todo Entonces Un montón de japoneses Sacando Claro Entonces Me compro La lámina No me sale la palabra Es grabado Reproducción Me compro el grabado Me compro el grabado Y lo pongo en casa Claro Llegás a casa Y las luces No son las mismas Y el ámbito No es el Louvre Y entonces Eso es lo que El job del museo Lo que genera Es eso Es el aspiracional Que te lo lleve Para allá Yo me acuerdo Cuando fui a Y la grandiosidad Del Louvre Claro Cuando fui a Medieval Times Es un lugar Increíble En Estados Unidos Increíble No sé si alguno De ustedes fue Hay uno en Nueva Jersey Pero hay varios Es una cadena Que hacen Guerras De la edad media Genial Y vos comés Y vos tenías una tribuna Y comías Mientras que veías Los de Red Con los del Blue Y te entusiasmas Y hinchás por ellos Y vos veías A todo el mundo Llevándose La espadita El casquito Que después Nunca más lo vas a usar Merchandise Claro Bueno O en Disney Cuando te compras Cosas que después No te las ponen ni loco Las orejas Bueno Digo Me salió Lo del museo Vuelvo a los supermercados Hoy la batalla Para hacerse en el concreto Está Entre los super Que tienen varios formatos Tienen formato de hiper Tienen formato de super Tienen formato de express De cercanía Y ahora quieren tener mayorista A Carrefour le fue mal Y a Al Dao No me acuerdo Como llamaba A Becalá O yo que sé Que le fue mal Ahora quiere volver A Wallman Le ha habido mal Con el Sam's Club Y ahora quiere volver Y después Los mayoristas Que no solamente Te venden mayoristas Sino que se meten En el minorista Y los proveedores Que quedan enganchados En el medio Donde los dos Le quieren pedir Más de cuentos Cada uno Usando Cada metro Con su librito Pero hay un punto Donde los supers Las cadenas Del retail Y los proveedores Están de acuerdo Y están trabajando En conjunto Que es La lucha Contra los chinos Si la miramos Por el lado De los supermercados Y los manaos Desde el lado De los proveedores Los tipos que Tienen un negro Importante Digamos Entonces Hay algo En el cual van juntos Algo los separa A los proveedores Y la cadena De distribución Y algo Los está uniendo Que son Los chinos Y los manaos Pero ojo Los chinos A los proveedores Les pagan En efectivo O les pagan Con crédito corto No le descuentan Reposición No le descuentan Rotura No les cobran Alquiler Por punta de góndola Porque en definitiva Hay empresas Que lo pueden soportar Eso O sea Tiene que haber Un reacomodamiento Completo Del negocio Porque Para una pyme O un pequeño productor Es muy Muy costoso Llegar a estar En la góndola De un supermercado O sea A veces Hasta pagan Para posicionar Su producto Para después Tenerlo en otro lado Y fijate vos también Que los chinos Compran mucho Caído del camión Sí, no Bueno, ese es un negocio Ya más Este Es el medio Trampo Más tramposo Es como el lado Grande Manaos Digamos Totalmente Pero igual Viste Es así Manaos Le debe al fisco Y tiene la TV pública Una pauta increíble Por el Mundial de Rusia Escuchaste Escuchame Cristóbal Escuchaste Chiarutini Todo esto ¿O no? Sí ¿Y te puedo regalar algo? ¿Cómo le va muchachos? Muy buenas tardes ¿Viste lo que es Escuchar y que el otro hable? Me acabo de dar cuenta Que estaba saliendo Pero estuviste como 15 minutos ¿Viste lo que es? Te devolvimos con tu propia medicina Lo cual era chiquito No hacía eso No hacía eso Pero Es interesante ¿Y por qué no van a salir Muy dañados Los mayoristas de esto? Si yo tengo A un Carrefour A un disco A un jumbo Que empieza a venderme Con el estilo mayorista Yo el Carrefour El día Lo tengo A tres cuadras de mi casa Cinco cuadras de mi casa Y diez cuadras de mi casa El día arco El máximo consumo Tengo que tener un auto Lo tengo que tener Lo tengo a 14 kilómetros De distancia Entonces Guarda que no termine Por ser un pelotazo En contra para los mayoristas Pero ellos Los mayoristas Van a abrir mini locales Por eso El mismo No va a ganar Siempre con su unidad Bueno jóvenes Para no molestarnos Demasiado No, no Pero contámelo Lo que pusiste en el chat A ver ¿Qué pasa? Se fue Monzó Se aburrió Ya te va No te va Se fue Monzó ¿Qué pasa? ¿Se fue Monzó? Se va No se fue todavía Se va Hoy Jorge Asís Lanzó En la exclusiva Por Twitter En el que Emilio Monzó Era el futuro embajador Argentino de España Inmediato Todo el mundo Volvió loco Al gobierno El gobierno No tuvo otra Que salir Y confirmar Lo hizo el propio jefe De gabinete Que Emilio Monzó Deja la 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 De la Cámara De diputados Dijo que no quiere seguir Otro periodo más El problema Es que este periodo Que ya se ha sido Extraordinaria Las autoridades Han sido electas Finalizaría el próximo 30 de noviembre Va a seguir hasta el 30 de noviembre Emilio Monzó O se va a ir antes Punto número uno Punto número dos ¿Qué pasa con Ramón Puerta? Claro Porque Eso no dijo nada ¿Por qué Puerta sale Ramón? ¿Por qué Puerta sale Ramón? Por Ramón Puerta Hay que ver ¿Hacia dónde? Porque también Es un hombre del peronismo Que no hay que dejar escapar ¿Cuáles son las causas De este De este cambio De esta situación? Emilio Monzó Quedó muy 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 golpeado De la De la sesión De la semana pasada Donde el Tinerismo y el Masivo Se pararon Dos patitas Con la izquierda Y estuvo A un voto De darle Quórum A una sesión Extraordinaria Poner en la funcionamiento Eso en realidad Demuestra que No tiene tanta Decisión En el De la fiscalismo Que creía que tenía Diez votos de más Esto demuestra Que también hay peronistas Que se dieron vuelta En el camino Y Si bien ninguna La cosa se hubiese Podido aprobar Porque en una sesión Extraordinaria Se requieren Dos tercios De los votos Para ser aprobados Y eso no lo va a juntar Nunca el chino Con el masismo Habría sido Un símbolo político Muy duro Como terminó Siéndolo El problema Es que cuando llegó El momento Que se daban cuenta Que se llegaba El quórum Le dijeron a Monzo Levantá el teléfono Y levantá Sacá A legisladores De ese recinto No pudo sacar a nadie Fue la Casa Rosada Que levantó El teléfono Y sacó A Olmedo El diputado De De la campina Marisa Y se terminó Yendo a la sala Con lo cual Este vio Y el cual se va a volver A hacer el intento De masistas Y kirchneristas Para este Que se produzca Esta sesión extraordinaria Y el gobierno No está seguro De que no se sabe Desaproducir Mientras que El diólogo El pasado En un gesto De inmadurez Suprema Nicolás Basón Salió Entre las Cortinas Haciendo De la señora En vez Diciendo al mismo tiempo Que le faltaban Dos legisladores Para tener Cuórum Al peronismo Quizás Esta vez Baje al recinto El pro Y al radicalismo Y den la pelea En la pelea Con el El achatamiento De las De las De las De las tarifas Con el pago En cuota Con intereses Y hoy Por el día Para que salga Entrecortado ¿Vos los escuchás bien? ¿Cómo? ¿Estás en un huevo O no? Ahí está No, ahora sí Estoy en una No, ahora Posición ¿Por qué? Ahora te escuchamos bien Pero ahora sí Salí Entrecortadito Dale Ah, bueno Entonces María Eugenia Vidal Ovidió El punta pie Bajando los impuestos Provinciales Dos impuestos Que venían En la época De la dictadura Te doy un dato Exclusivo Pero no tiene Ningún medio Grande Porque En la conferencia De prensa Ningún Periodista Lo preguntó Yo la verdad Que echaría A todos los periodistas Eso porque No son buenos Como un periodista ¿Sabes cuánto Es el costo fiscal Para la provincia De esta decisión De María Eugenia Vidal? ¿Cuánto? Dos mil quinientos Millones de pesos No, pasa que tiene No es mucho Pero es bastante No, bueno Pero está dulce María Eugenia Porque le Sí, ahora Lo va a recabar Sin problema Pero Estamos hablando De que no es Un monto menor Chiaru, perdóname El gobierno había hablado De ochocientos millones De pesos No, dos mil quinientos Salió a decir Que eran ochocientos millones No, no Yo te creo Vos decís Que carnaval Yo aprieto el pomo No, pero hoy el gobierno Dijo ochocientos millones El gobierno de María Julia ¿No? El gobierno de la provincia Sí, sí, sí Bueno Y ahora Entonces Emilio Ponsú se va ¿Quién viene En su lugar? Yo lo primero Yo lo primero que pensé Es el mismo Que después vos escribiste Para mí Mario Negri Y viene De esta parte De la negociación Con los radicales Le ceden algo Que es estratégico Pero que De alguna manera Lo puede ceder Cambiemos La parte del Pro de Cambiemos ¿No? Porque lo Hay mucha caja La Cámara de Diputados Hay mucho Empleado Público Ahí hay Si llega a haber Un recambio Entra Mario Negri Y con él Entran Setecientos Empleados radicales Guarda No va a saberlo Y hay Cinientos Empleados Del Pro Que se van a casa Guarda Guarda Que esto Tiene una negociación Mucho más allá De la Cámara de Diputados Como O regalo Sino como Estructura De sostén De los Este De los Equipos políticos Porque obviamente El Pro Lo que le da Es más empleado De los Diputados Para asesores Redentados Que a los Diputados De otros partidos O sea puede venir uno Y dice Guarda Necesitan unos Diez asesores Más cada uno ¡Ping! Entonces Guarda Que atrás Del puesto Está la plata Sin duda Mario Negri Tiene más cancha Que cualquier Postulante Que pueda ofrecer El Pro Nicolás No le da Alpiné Carmen No pudo manejar La legislatura Porteña ¿Quién más? No tenés Ningún nombre De primer nivel Y ahí Para el gobierno Le dice Porque si A Mario Negri Lo pone en la Cámara De Diputados Le dice Mira Vos no podés Ser precandidato Gobernador De Córdoba Con lo cual De los dos radicales Que hay Intentando Colocarse En la posición Se sacan a uno Claro Esa es la buena Esa es la buena ¿Qué hacemos Con Ramón Puerta? Ramón Puerta Es una escondela En el programa Que el gobierno No quería esta misión Comercial española Que trajo A Mariano Rajoy Para Argentina Como bien nos acotó Nuestro que dice Un amigo José Rubio La misión vino Con todos tipos Números dos No vio ningún número uno Porque en ese mismo momento A España Estaba llegando Un emir Creo que catarro O algo por el estilo Con un fondo de inversión Y 690 empresarios Y financiistas Todas las culturas españolas Se quedaron paraditas Esperando a estos muchachos Ni miraron Para Argentina En final de la historia Que no se acusó Ni una sola inversión De España A nuestro país En el camino Se creó la ley corta Este proyecto El gobierno Para tomar A Mariano Rajoy Esta ley La posibilidad De que Telefónica Y también Este Claro Puedan ver Servicio de televisión Por cable Es para que Todo el mercado Ser cuatro Ya pueda ser En un poco rico Son él Puedan ser todos El proyecto Es un proyecto Chiquitito Es un proyectito Que yo Mi amigo Claudio Estefano En su Riscito maravilloso A ver Si todavía Algo Para que se Se te escucha mal Claudio A ver Ahora Como me escuchas Ahora si No Te volviste Salí del huevo Hacé la parabólica De vuelta Si dale Bueno Estábamos hablando De la ley corta Y yo te contaba Que vos Lo escribiste En el ristreto Que De presentar A la ley corta Se abrió Un nuevo Frente de batalla Entre Las telefónicas Y el Poclarín Por los contenidos Con lo cual La visita De Rajoy No sirvió Para nada No generó Inversiones Rajoy Se terminó Quedando fuera De una reunión Importantísima Con árabes En España El gobierno No se anotó Ningún tipo De situación Y además Le pidieron Por Repsol Y PF Y las PPP Ahí si El gobierno Tuvo que Se hacer Ahí si Seis concesiones Le hizo el gobierno A los españoles Para que puedan Participar Del PPP Este proyecto Tan importante Para traer Inversiones A la República Argentina Pero Eso le va a costar Seguramente a Ramón Puerta En su cargo Ahora Ramón Puerta No puede ser Sacado del PRO ¿Por qué? Porque Ramón Puerta Es un hombre importante Para el PRO Y para Mauricio Macri Mauricio Macri son amigos Han hecho negocios Justos Él es un hombre Que tiene todavía Ciertos precios Misiones No sé Si no va A entrar El gobierno En alguna función Guarda con esto Pero hoy Por hoy Por lo menos Amonso yéndose Y a Puerta Hoy Preparando la varija De España En cualquier momento Bárbaro Le eché un dato Que está bueno Que es de color Pero es interesante Los Bueno Ahora cambió Paraguay ayer De presidente ¿No? Me estoy yendo mañana A Asunción Pero A dar una charla Pero Por lo menos El presidente No produce Cigarrillos Estetuchos Eso es bueno Lo interesante Es que Argentina Uruguay Paraguay Están peleando La candidatura Del mundial 2030 ¿No? Y miren Y miren Qué dato Los tres presidentes Hasta antes De ayer O todavía Presidente El otro Es electo Abdo En agosto Los tres presidentes Fueron presidentes De clubes Fútbol Macri de Boca Tabaré Vázquez De Progreso Su club El club de su amor Está en la B Y Cartes De Libertad De Paraguay O sea Vos Claudio Por atrás Te podías Protegar No Yo no soy Presidente Más En la 1019 Despacio Despacio Un paradito más Y se le pone En el programa La otra Es que cambia El rector De la UCA No es un dato Menor Porque por primera vez En 60 años La UCA Va a dejar De tener Un religioso En frente El nuevo rector Que asume El 25 de abril El 25 de abril Es Miguel Ángels Chabone Algunos pueden ser Que recuerden Fue el subdirector Del hospital Francés Del hospital Francés Fue el subdirector Y su secretario De salud Tiene muy buenas Revoluciones Con el gobierno De Mauricio Macri Es un hombre Algunos dicen Progresista Es un hombre De mucha confianza De Bergoglio Pero es No religioso Es la primera vez Que no va a haber Un religioso Al frente De la UCA Estado de un cambio De prostitución Que siempre fue comandada Por la cúpula De la iglesia Tuvo una rama De la iglesia Bien vigilándola Los que dicen Que saben Que yo no sé Si es que saben Los que dicen Que saben Dicen Juan Gramois Va a tener mucho peso En la UCA No tanto Porque sea Un gran académico No tanto Porque vaya a tener Un rol de autoridad Sino porque La visión Va a ser Aún más Progresista De los centros De investigaciones Y estudios De la UCA Ok Querido Que la pase muy bien Jóvenes Gracias por todo Nos encontramos En algún momento En un par de semanas Buenas semanas Buenas semanas Buenas semanas Buenas semanas Buenas semanas Gracias Gracias a usted Y compartiendo Esto que es Polémica del Business Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Con eco Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No Pero seguro Es problema Bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Echohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1212220 ¡Gracias por ver! Seguimos en Polémica en el Business. Willy había contado cuatro ideas ingeniosas, faltan tres. Faltan tres. De las tres que faltan, una son las cartas de Santa Claus. Un grupo de individuos con una página web crearon que los chicos que le envían sus cartas a Santa Claus vía e-mail, le envían impreso una carta del Polo Sur, del Polo Norte, perdón, donde está Santa Claus y con todos los regalos que los chicos pidieron, de forma obviamente no real, pero está facturando casi dos millones de dólares por mes. En época de Navidad, ¿no? ¡Qué válvulo! Dejo para el final la más importante. Otra de las creaciones en México que se creó hace más de 10 años, un servicio funerario para mascotas, que funciona con todo el desarrollo que pasa como con los seres humanos. Desde el velatorio, pasando por el servicio fúnebre, y el entierro en un campo especial. Y la última, para mí, para mí es genial, creo que este... Un chico armó una página web donde te vende los pixeles. Entonces te vende 10 dólares cada pixel y la compra mínima son 100 dólares, o sea, son 10 pixeles. En ese cuadrado, 10 pixeles por 10 pixeles, va a poder poner lo que quiera. Generalmente la gente pone el logo y él te redirecciona desde ahí del logo a tu página. Recaudó un millón de dólares en un mes. ¡Qué boludo que somos, ¿no? Che, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¡Claro! Totalmente. Y yo tengo un montón de salarios. Yo arranco el mes menos un montón. ¡Claro! Bueno, Mingo... Yo empiezo un montón de quitas bajos cada mes. ¿Quiénes estaban en el panel que vos laburaste ahí en el GRID, no? Sí, el GRI del GRID. Bueno, del Gobierno Nacional fue una persona, el responsable de Invest Buenos Aires. Sí, a InvestBA, sí. InvestBA. Después estaba Ramón Lanús, que es el presidente del AVE. Sí. Y de la oficina de promoción e industria, de promociones de la Argentina. No sé quién está ahora, era Procachini. El que reemplaza a Procachini, claro. Sí, bueno, ahí estaba Alejandro Heyman, que es quien se dedica específicamente a la parte de mercado inmobiliario. Bueno, después había algunos inversores argentinos, algunos desarrolladores argentinos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, había gente, estaba Chico Férico Galeardo, estaba Santiago Riva, estaba... Bueno, había muchos en realidad. Ah, está bien. Después estaban fondos internacionales, estaba GIC, que es el fondo institucional del gobierno indonesio, es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Estaba uno, el director de nuevas inversiones y proyectos, del fondo de Samsel. Después había gente de Blackstone, había gente de otro fondo que se llama Point State, que es quien puso dinero en TGLT. Después había gente, bueno, había gente de fondos brasileros, había gente de Tishman Spires, había gente... No, estaba... El jugo y jugo estaba, estaban todos. La crema. Estaban todos, definitivamente sí. Muy interesante. Y bueno, ¿te trajiste algún negocio o no? Mirá, en ese sector, digamos, vos no traés un negocio específico, no es que te venís con un mandato específico bajo el brazo. Sí, se están motorizando muchas y muchas análisis de inversiones. Lo que sí tenemos nosotros es hoy mucha solicitud de análisis de proyectos y consultoría para los proyectos que están analizando el invertir. Vos pensá que entre que van a una licitación, compran un terreno o se asocian con algún argentino, que es la WPP, compró un edificio en Libertadores y Pampa, como vos comentaste, nosotros estamos colaborando con un fondo de inversión americano que quiere fondear esa obra. ¿Y ahora no cambiará con la salida de Martin Sorrell? Mirá, ya la decisión estaba tomada y eso iba a funcionar. Bueno, yo también me sorprendió, además porque yo trabajé con él 12 años para el grupo WPPI, tuve la suerte de conocerlo. Siempre me pareció de los tipos más interesantes para charlar de mi trabajo, que me tocaron como clientes. Una mente brillante realmente. Parece que sí, que efectivamente se mandó una macana, pero está armando una empresa que va a competir bastante con ellos. Sí, claro. Y ahora están, hoy me decía alguien, que están muy preocupados las cuentas. El tema de los Ford, los Coca-Cola, ¿no? Porque, bueno, por supuesto que Sorrell no era el creativo, pero era el Cotino Cilia, digamos, de WPP, ¿no? Sí, él tenía como una cosmovisión de para dónde iba el negocio, cómo llevarlo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya esas cuentas globales que tenía yo, Thompson toda su vida tuvo a Ford, por ejemplo, ya estaban todas atomizadas, ya nadie tenía una sola. Y las agencias de publicidad no son más lo que podés ver en Mad Men. Sí, claro. Hoy hay muchas agencias boutique de 5, 6, 10 personas, nada más, que pelean cuestiones de nicho muy pequeñas y con mucho valor agregado. Tenés mucho contenido digital que se maneja de otro modo, totalmente diferente. O sea, no sé cuánto, la verdad que no es mi palo, pero no sé cuánto participa la pauta de radio, la pauta de televisión y la pauta de medios gráficos en la facturación total de una empresa. Cada vez menos. Pero que es el costo mayor, sin duda, pero que cuánto representa, yo supongo que cada vez menos. Willy. Hablame al RAC, viale. Antes un tema. Una aclaración respecto al lunes próximo. El lunes próximo no es feriado nacional, como algunas personas dijeron, ni siquiera es feriado. Es no laborable. Que se utiliza como puente. ¿Cuál es la diferencia? En caso de ser feriado, la gente que trabaja debería cobrar doble. Como en cualquier feriado o un día domingo. En cambio, al ser no laborable, es optativo y por lo tanto, aquellos que decidan trabajar no van a cobrar doble. Esa es la diferencia entre uno y otro. Del otro lado de la línea lo tengo a Pierre Paolo Barbieri, que es fundador, uno de los fundadores de Guala. Casualmente, el otro día estaba poniendo en uno de mis productos, el discreto, que había alguien que había estado en Guala, que pasaba a Winans, una vintage company. Guala es una aplicación móvil de finanzas personales que permite realizar operaciones como transferencias, pagos y compras sin necesidad de tener una cuenta bancaria. ¿Cómo te va, Pierre Paolo? ¿Bien? Hola, sí. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, la verdad es que creaste Guala hace cuánto. Bueno, venimos trabajando en la idea de Guala desde el 2015. Nosotros lanzamos el 4 de octubre de 2017. Sí. O sea, hace 6 meses y 10 días. Bueno, es un modelo parecido a quién de afuera, porque vos estudiaste en Harvard, estuviste en Cambridge, con lo cual mamaste historias y decís, bueno, queremos hacer un qué en la Argentina. Bueno, se llama un neobanco. La idea es una institución financiera hecha, o sea, adaptando el modelo de la banca del siglo XIX, que era un lugar físico a donde uno iba para transaccionar y tener intermediación financiera, del siglo XXI. O sea, que creamos pensando en qué necesitaba el público argentino. No copiamos a nadie, pero hay neobancos en otras partes. Sí, sí, por ejemplo, el Atom Bank es muy fuerte en Inglaterra y ahí en Alemania, por supuesto, muchos. Sí, hay un par en Alemania y hubo uno muy bueno en Estados Unidos que lo compró el BVA, el dueño del banco francés en Argentina, que se llamaba Simple. Que se llamaba ¿Cómo para que salió entrecortado? ¿Cómo? Simple. 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 Sí. Lo que, perdóname, lo que empieza a pasar es que los bancos empiezan a comprar los neobancos, ¿no? Sí, ha ocurrido bastante eso en el mundo, pero me parece que es muy interesante que el modelo de los neobancos es especialmente aplicable a los mercados emergentes, porque en Alemania todo el mundo ya tenía una cuenta bancaria que era gratuita. En Argentina más del 50% de la gente nunca ha pagado con una tarjeta, con lo cual me parece que es mucho más aplicable el modelo. Siempre se dice el saltear etapas en los mercados emergentes, donde podés saltar directamente de no tener una cuenta y tener todos los servicios de una app sin tener que tener una cuenta bancaria. Porque hoy por hoy, como lo pensamos en Wallah, creemos que para el fin de año nosotros vamos a lograr que tener una cuenta bancaria sea completamente redundante. Y la verdad es que el argentino no quiere ir al banco por la experiencia que tiene cuando va a una sucursal. ¿En qué se va a diferenciar Wallah de OneApp, por ejemplo, que es un banco online? Bueno, los de OneApp dicen que van a salir este año, no sé exactamente cuándo, también dicen que van a salir año pasado. La diferencia, no sé, no he visto el producto de OneApp, pero lo que sí sé es que no va a ser gratuito. Tenemos una cuenta que es completamente gratuita, no tiene cargo de apertura, no tiene cargo de mantenimiento, no tiene cargo de renovación. Y ellos dijeron que van a ser un banco low cost, con lo cual low cost quiere decir con cost, ¿no? Entonces no va a ser completamente gratuito. Yo lo que digo es que no, 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 el concepto es que nadie te tiene que, vos no tenés que pagar para guardar tu dinero en un lugar, tiene que ser seguro, tiene que ser online, tiene que ser completamente digital. Nosotros construimos toda nuestra tecnología. Otros jugadores en el sistema, no voy a decir quién, fueron y compraron la tecnología en otros lados. Está todo bien que hagan eso, pero nosotros desarrollamos un producto completamente nuestro y por eso venimos trabajando en esto desde el 2015. Ahora, digamos, ¿cómo comunica una compañía como Wallah? Porque vos le vas a tener que llegar a los millennials, principalmente, que son los primeros que van a empezar a operar porque entienden el mundo de la... Me parece, ¿eh? Digo, tal vez me decís, che, no, mixto. Y la verdad que la demanda ha sido de tres a cuatro veces más de la que habíamos esperado. Nosotros esperábamos hacer 100.000 cuentas en el 2018 y estamos en abril y ya tengo 140. Al mundo millennial se le llega, la mejor manera de llegarle es con lo que se llama el crecimiento orgánico. Entonces, yo lo que quiero es que los usuarios de Wallah vayan y le hablen a otros de Wallah. No hacemos publicidad tradicional, como has visto, no hay una cartelina que diga Wallah, no lo ponemos en la tele, no sale Tinelli a hablar de Wallah. ¿Por qué? Porque, como decía Steve Jobs, el fundador de Apple, la mejor manera de vender un producto es que a los usuarios les guste tanto el producto que vayan y lo recomienden. El secreto de Apple es que Apple no necesita hacer publicidad. Vos vendés Apple porque vos te gusta tanto el producto y está en superior a la competencia que vas y lo hablas con tus amigos, con tus familiares. Y una de las cosas que más les gustan a los usuarios de Wallah es que vos en Wallah vos podés hacer transferencias que son inmediatas, gratuitas e instantáneas. Entonces, como vos mandás un WhatsApp, mandás dinero a tus amigos, a tus familiares, para dividir una cena, para pagar la cancha de fútbol, para pagarle a un empleado, a una empleada, como vos quieras. Vos lo haces directamente desde la app y eso viraliza. Entonces, con lo que se llama los efectos de network, o sea, los efectos de conexión entre seres humanos, vos querés que tu amigo o tu familiar tenga Wallah. Y eso nos ayuda a crecer un montón. Y lo que hemos visto es que hay un montón de gente que, como les gusta tanto este producto, van y se lo comentan a otra gente. Y en ese momento se bajan la aplicación y se hacen su propia Wallah. Y cuanto más puedas tener de eso, más viral es. Y nos encanta poder ver esto y el crecimiento como se está dando. Pierpaolo, William Herby, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un placer. ¿Cuál sería el carrier acá? Es el transportador del dinero, en este caso, de ustedes al no tener una cuenta bancaria. Bueno, nosotros lo que creamos son cuentas virtuales. Todo el dinero que está depositado ahí está en un comiso financiero que está protegido y además nosotros no intermediamos. Como no somos una entidad bancaria, por cierto, el futuro de la bancarización en el mundo pasa por instituciones no bancarias. Lo que nosotros no hacemos es no intermediar. Con lo cual el dinero está ahí esperando que el usuario lo use. Entonces, yo no voy a impuesto ese dinero porque, es más, no tengo préstamos. Por eso el tema del prepago, ¿no? Correcto. Entonces, uno por ahora solamente puede usar la Wallah por el dinero que tiene en la Wallah y lo que hacemos es tener tres maneras de cargarla. Primero, en cualquier pago fácil. Segundo, en cualquier rapid pago. Y tercero, con cualquier cuenta de banco vos podés mandar una transferencia instantánea a Wallah.recarga, que es un alias, como cualquier otro, y de esa manera vos cargas tu Wallah. Y la otra cosa que tenemos es que todo lo que vos gastes desde Wallah, y esto es bastante único en el mercado, se procesa en vivo. Con lo cual nosotros somos la única solución y la única tarjeta que puede procesar en vivo los pagos. Eso quiere decir que en el momento que vos gastás, lo podés ver en la aplicación. Y nosotros lo que proveemos es un sistema de personal financial management, o sea, management personal financiero en vivo, con lo cual se categoriza automáticamente por hora, por tiempo, por categoría, qué estás gastando y cómo estás gastando para que el usuario, como decimos nosotros, pueda aprender a gastar y a ahorrar mejor. Y eso nos pone muy orgullosos porque no existe otra solución así en el mercado que te permita ver cómo gastás, dónde gastás y hacerlo en vivo. No sé si sabés, pero todos los procesamientos de pago en Argentina, excepto Wallah, son en BAC. Con lo cual las aplicaciones de los bancos no te pueden mostrar dónde gastaste con tu tarjeta de crédito porque no tienen esa información hasta la noche. En B yo te lo muestro en vivo. Estés donde estés en el mundo, Wallah, procesa en vivo. Sí, correcto. Otro día me pasó con una inversión que hice y apareció a las 48 horas. No, no, tenés tu ley. Esas 48 horas, no sé dónde estuvo mi plata. Bueno, exactamente. Entonces nosotros procesamos ese cargo en vivo. Entonces el chiste que hacemos nosotros es antes que el mozo vuelva con tu cuenta, vos ya sabés cuánto gastaste. Con lo cual, si el comercio después te quiere cobrar 85 en vez de 75, vos lo podés ver porque sabés lo que te cobraron. Y en Argentina, desafortunadamente, hay mucho fraude del estilo de que agregás 10 pesos o 15 pesos a las horas cuando le sale el cargo al cliente. No se va a acordar si fueron 230 o 222. Está clarísimo. Son los famosos centavos de la jubilación, ¿no? ¿Cómo ganan guita ustedes? ¿Dónde ganan guita ustedes? Bueno, nosotros por ahora la única manera que tenemos de ganar es en el interchange, o sea, el arancel que pagan todos los comercios por tomar cualquier tarjeta. Totalmente. Nosotros hicimos una Mastercard que es global. Obviamente la baja de comisiones ha sido muy buena para el mercado y para fomentar la bancarización. A nosotros nos duele, pero te garantizo que le duele mucho más a los bancos con nuestra estructura de costos. Y nosotros lo que queremos plantear es que en el futuro solo necesites Wallah. Hoy por hoy no te puedo decir que podés hacer tu cuenta de banco completamente redundante, pero este es solo el comienzo. La prepaga es solo el comienzo de lo que venimos a hacer. Y como te digo, ya hemos emitido 140.000 plásticos en seis meses, que es una velocidad que nadie esperaba, ni siquiera nosotros, y éramos los más esperanzados con el proyecto. Así que nos sorprende la cantidad de demanda que hay por el producto y vemos cómo crecen las transacciones. O sea, desde una semana las transacciones crecen 30 o 40%. ¿Por qué? Porque la gente al principio dice ¿qué es esto? No funciona. Y después ven que funciona y después ven que no le robamos nada y que no le cobramos nada. Después hay un montón de gente que me escribe y me dice ¿pero yo para qué le pago a mi banco mil pesos de mantenimiento de la tarjeta si vos me das el mismo acceso? Entonces nosotros le damos acceso a un sistema financiero y a compras, tanto sea online como offline, que antes un montón de gente no tenía. El 70% de nuestros usuarios, por ejemplo, son menores de 30. El 65% de nuestros usuarios está fuera de Capital IGBA porque en Argentina se puede debatir si los bancos están presentes o no en Capital IGBA, pero si estás en el medio de Catamarca es difícil encontrar una sucursal bancaria donde operar. Entonces yo te permito operar directamente desde tu teléfono hacia donde estés. Ahora, una pregunta. Al tener esta tarjeta Mastercard, ¿yo puedo pagar en qué comercios? ¿En la mayoría? ¿Y me lo bajan de la Wallah o no? Exactamente. Wallah es una tarjeta Mastercard global con lo cual lo podés usar en tu mano, Claro, yo uso donde sea y vosotros. Es completamente global. Te la acepta cualquier tipo de comercio. Pero Wallah es la marca que reemplaza al banco, pero la tarjeta en sí es Mastercard. Está clarísimo. Ahora, ¿por qué Mastercard? La podés usar donde sea. Porque casualmente la otra vez la gente en red hablé con ellos que se metieron, hacen otro producto, pero también enganchado con Mastercard. Encontró un nicho Master ahí, ¿no? En esto porque, bueno, Visa es de los bancos todavía y está con el tema de Prisma, si se vende o cómo se vende y ahí Mastercard encontró ese hueco, ¿no? ¿Lo hace también a nivel mundial? Sí, Mastercard tiene una gran misión globalmente para promover la inclusión financiera. Argentina es un país bastante único en el sentido de que Master en Argentina es 10% del mercado por ahora. Sí. Yo creo que gracias a Wallah va a crecer mucho y muy rápido, como te dije, en los números de plásticos, pero normalmente en Argentina es único esa división de mercado porque en el mundo Visa y Mastercard tienen casi 50-50 o 60-40. En Argentina es radical es 80-20 y American Express siempre es 1 o 2% porque van a otro público. Sí, claro. Pero bueno, entonces Mastercard Argentina tiene mucha fuerza de crecer y les encanta la idea de la inclusión financiera como nosotros. Entonces en eso encontramos grandes partners. Estuve con eso la semana pasada y la verdad que están muy dispuestos a apoyar la competencia y apoyar la innovación financiera y la inclusión financiera. Mientras tanto yo ya tengo la mejor onda con la gente de la competencia pero cuando yo les dije en el 2015 a la gente de Prisma que yo quería hacer una tarjeta gratuita no te explico la reacción. Claro, claro. Ya te iban a ir a comprar. Eran otros tiempos, y la gente se reía y decía ¿pero por qué vas a hacer algo gratis si la gente lo paga? Y yo le dije precisamente por eso hay que hacerlo. Pero bueno, el monopolio no está en su interés cambiar. O sea, el status quo beneficia a los jugadores establecidos no a los jugadores chicos. No conviene hasta que sucede. Claro, eso lo también llevando puesto. Es por eso que a mí siempre me preguntan en la prensa ¿qué decís? ¿que tal banco va a sacar tal opción y después tal jugador va a innovar y va a ser un banco? Y yo te digo siempre me hiciste vos la pregunta el futuro de la innovación financiera no pasa por las entidades bancarias tradicionales porque ¿por qué le confiaríamos a los que no resolvieron el problema por 50 años resolver el problema ahora? ¿porque vine yo y vine a competir? No, no lo van a hacer porque es la misma razón por la que Walmart no puede ser Amazon. en Estados Unidos hay una gran teoría escrita de lo que es la teoría de la innovación que dice que el jugador establecido jamás puede innovar porque nadie se va a parar al directorio y decir chicos tenemos que eliminar el 50% de la empresa porque a partir de ahora hay que ofrecer envíos gratuitos porque Amazon lo hace entonces es muy difícil esa filosofía. Pero ojo con Walmart que es la madre de todas las batallas y yo te diría que una señal la dio el Santander trayéndose a Federico Procachini el número uno de Google para manejar su banco online con lo cual yo no subestimaría a los elefantes y sabes no los subestimos para nada yo sé que no lo hiciste no, yo sé que no lo hiciste pero digo a veces uno siempre toma etiqueta o a veces uno etiqueta a la gente y siempre se decía no, se separaban las empresas jóvenes y ágiles y los mamotretos como Procter & Gamble o Coca-Cola y de pronto un día vi una lata de Coca-Cola que decía Claudio y dije ah, la pelotita esta no la hizo Manaos la hizo Coca y de pronto un día vi a Procter & Gamble que decía en vez de 0800 decía hable con la señora Robles y dije ah, la pelota o sea es como que está bueno que pase eso porque los grandes tienen recursos son más lentos efectivamente pero ojo si compran management porque si compran management ahí la cosa puede estar se nos va el programa encima medio segundo nada más ¿cuántos años tenés Pablo? 30 años bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? decime vamos a hacer volar muy bien la verdad me encantó y como te digo les tengo todo el respeto del mundo y si nosotros fallamos y lo único que logramos fue que ellos vinieran a competir mejor por la sociedad y mejor por el acceso totalmente a tantos argentinos que no lo tenían totalmente te mando un abrazo grande y que la pases muy bien gracias gracias muchas gracias hasta vos que para barrio muy interesante impresionante muy pero muy lindo bueno ya nos vamos rapi, rapi, rapi 3 y media de la mañana lo puse a grabar porque ya no daba más venía el cumpleaños de unas viñetas la madrugada del domingo ya no sé cuando juegan los Jaguars la madrugada del domingo la madrugada del domingo creo me ganaron me hizo eso y de vuelta me da la sensación de que están encontrando están encontrando y creo tal vez más que Nico Fernández Miranda que Mario Ledesma le está encontrando a la vuelta del equipo jugaron muy bien yo lo dejé grabar y lo vi a la mañana el domingo tranquilo en casa sin ponerme nervioso claro, ahí tenés la ventaja que no es como el fútbol que te gritan los goles en los balcones acá, viste los traen de manera nadie sigue aparte logré yo tengo un chat donde están todos los de rugby todos los ex referees de que nadie hable de que nadie no, no directamente lo apagué lo silencié hasta que me despertara y pudiera ver el partido cosa de ver el resultado claro pero jugaron muy bien la verdad que creo que le encontraron la vuelta lo último antes de irme que me rompieron en la oficina hoy que les mande un saludo a Marcelo de Estefano a Fabio Novello y a Mariano Lloret que no sé si están escuchando pero se han quedado hasta la última hora me dijeron Willy, mandá un saludo para nosotros lo merece porque se fumaron todo el programa se me cayó un ídolo esto fue Polémica del Business chau, buena semana chau, buena semana un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo unas zapatillas una camperita juguetes para los nenes encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando y obvio no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un wifi bueno ahora con Claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB así que navegas hablas y mensajeas en toda América como si estuvieras acá ya lo sabés si vas a viajar tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido si ya sos cliente llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto si no comuniquete al 0800 123 claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes claro es simple que es crecer para vos tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiere ver crecer cabaña argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío pueden encontrar a la mortadela cabaña argentina en las mejores fiembrerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo de chin ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo con personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago un giga más whatsapp gratis por 7 días a solo 60 pesos buenísimo para subirte al bondi en hora pico buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar barra packs prepago ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar pasión por lo que hacemos ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios 50 6 7 7 4 5 6 6 7 8 20 21 20